Es imposible no admitir que estos guerra y combate han sido de los programas más exitosos de la televisión peruana. Y la mujer detrás de estos programas ahora saltó al mundo digital en YouTube, al lado de nadie más y nadie menos que Jorge y Ricardo. Yo siempre digo a Jorge y Ricardo, yo no sé qué productor hubiera trabajado con ustedes como yo. Soy muy de energía para arriba, que eso también es algo que Jorge no aguanta de mí. Y Ricardo ama de mí. Katy Sáenz inició No Somos TV junto a Jorge y Ricardo y se llegó a convertir en el segundo canal más exitoso de YouTube Perú, solo por debajo de Hablando Huevadas. Sí, por ejemplo, si Ricardo dijo que no pueden editar a Chacha, lo edito yo. No pasa nada. O sea, yo no le he dicho a nadie, pero yo soy fan de Alan García. Si quieres saber cómo funciona No Somos TV, cómo es trabajar con Jorge, Ricardo, y cómo ha sido la vida de la productora más exitosa del Perú, quédate con nosotros y disfruta de esta conversa. Este podcast llega gracias a Samsung Galaxy AI está aquí. Chapa Cambio. Cambia dólares al mejor precio del mercado, simple, rápido y seguro. Lleva tu juego a otro nivel con el monitor Odyssey OLED G9 de Samsung. Asus. Para aquellos que se atreven. Polo Verde Abre. Estamos en el espacio donde estar bien o estar mal no importa. Bienvenidos a Todo Wood. Gente, acuérdense, no nos busques como NDG. Ahora buscarnos como todo. Ya murió. Estoy nervioso. Me siento primerizo. Hoy estamos con Katherine Yuliana Sainz Ayon, más conocida como Kathy Sainz. ¿Qué tal, Kathy? ¿Cómo estás? Katherine Zeta Jones también para algunas personas. Ah, chucha. Ok, ok. Zeta Jones es casi lo mismo, nos parecemos, las dos, el mismo color de cabello, el mismo cuerpo, el más claro. Claro, claro. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo Wood? Todo Wood. Todo Wood. Por fin. Por fin. Lo hicieron. Tenía que equivocarme para que suceda. Gente, si no entienden esto, vayan al anterior capítulo y se enterarán de qué ha pasado. Si llegaron aquí recién. ¿Qué fue? ¿Tú hubieras cambiado todo? Bueno, véanlo en el anterior video. Cambiamos todo. Ahí está todo. Sí. Piensen bien los nombres de sus canales antes de que gasten mucho dinero en cambiarle el nombre de vuelta. Oye, justo nos contabas que con Jorge habían hecho una apuesta de que no vayas a podcast. O sea, claro, lo perdí, ¿no? O sea, hicimos, estábamos, a ver, en realidad no fue como una apuesta en sí. Ok. Fue como un trato, un convenio entre los dos. Convenio verbal. Verbal, ¿no? Pero con Jorge todo tiene que cumplirse porque si no también uno te tiene agarrada ahí del pescuezo. Si no te dice, no, voy a hacer porque quedamos. Entonces, la última Gatada de Vatos, en realidad no fue la última, creo que fue la penúltima, Gatada de Vatos iba a conducir Mateo y el Kakash. Y el Kakash parece que, no me acuerdo qué fue lo que pasó, que no pudo venir. Entonces yo me quedé solo con Mateo en la conducción y estaba Jorge conmigo abajo trabajando una idea creativa para una marca. Y me vienen a decir, escúchame, no viene. Y yo, ¿qué? Y ya estaba toda la gente entrando, ya, a punto de empezar. O sea, te dijo antes de empezar el show. Antes de empezar el show. No sé exactamente qué fue lo que pasó, pero la cosa es que volteé y le dije, escúchame, le dije, por favor, te pido, Jorge, sube y conduce. Quédate. Por favor, quédate. El señor iba a su casa. El señor iba a su casa. Porque ya para eso, la última temporada de Gatada de Vatos, en No Somos TV, ya no lo conduce Jorge Ricardo. Jorge Ricardo está en la primera, la mitad de la segunda, y luego ya empieza a entrar a Mateo como conductor junto con Kakash. Y luego, la final la conduce Cholomena, que fue la locura. Y lo único que me quedaba era llamar a Cholomena nuevamente, ¿no? Y Cholomena ya para eso había hecho muchas cosas con nosotros, pero en Gatada de Vatos no le fue tan bien. Porque es mucho más tierno, tiene un humor mucho más tranquilo. Y en Gatada es, le sacan la mugre, pues. Agresivo al mango. Entonces, si no reaccionas a eso, la gente está esperando que tú también puches todo, que entres al juego, que entres a molestar, ¿no? Lo cual es extremadamente difícil. O sea, no es fácil. Es complicado. Y de hecho, Kakash creo que por eso pega súper bien con el formato, porque él tiene la cabeza, pero a mil. Claro. Yo me acuerdo bastante que la entrevista, la conversa acá con el Kakash, nosotros la sufrimos, porque sentimos que más que conversa fue que cada cosa que hablábamos o decíamos Kakash nos hacía una broma al respecto y para nosotros era... ¡Qué bestia! ¿Cómo va su cabeza? Claro. Es de una velocidad y en Gatada de Vatos funciona. Y de hecho, ahora está haciendo un contenido que se llama Poker Terríez, que es con los gatadores. Entonces, tiene todo este estilo, ¿no? Pero, nada, ya no... ¿Qué hacía? Jorge me dijo, hazlo tú. Y le dije, ¿cómo lo voy a hacer yo? Digo, pero si has estado ahí. Y ya no, no, por favor. Me dijo, bueno, con una condición. ¿Cuál? No puedes ir a ningún podcast en seis meses. O sea, porque yo había estado con los coneros, con Alonso, con Tala. Había estado con las chicas de Disculpen los Ovarios. Y creo que había ido con Diego Rivera. Creo que había estado como en cinco o seis. ¿Por qué? No sé, la verdad. Creo que llegó un momento en el que empezaron a llamarme. Y la verdad, como los quiero a todos, son mis amigos. Y de verdad que me encanta su trabajo. Mucha, normal, ¿no? Decía, ya, ok. Hasta que Jorge me dijo, no más. Pero, ¿por qué? Me dijo, porque no. Porque no tienes nada nuevo que contar. Uno tiene que ir a un podcast, al menos dejando seis meses, para que tengas algo importante que contar. Si no... Bueno, la tiene clara. Totalmente de acuerdo. Aprendanlo, por favor. Sí, es muy importante. O sea, no puedes entrevistar a la misma persona, al menos en un rango de seis meses, entrevistar a la misma persona en un año. Es que acá hay la mala costumbre de que hacen tour de podcast. Es que es como... La misma persona a cinco podcasts seguidos a contar lo mismo. Porque, claro, es campaña de medios, quiere anunciar algo. Claro, ¿no? Pero es como ve a uno, no a todos. Igual yo tuve, hice mi lucha, fueron como 20 minutos en la iglesia. Escucha, pero yo no he contado lo mismo, te lo juro. No, sí. No, mira, en contar le he hablado de sexo. Ajá. Y de mi signo zodiacal y cómo somos nosotros, qué sé yo, y de mis aventuras sexuales, de las relaciones abiertas. Con Abad he hablado de cómo ha sido mi época de amor, cuando estuve enamorada, cuando me iba a casar, ¿no? Hablé de los hijos y todo. Ya, ya. Con los coneros me preguntaron de esto de guerra y de mi paso por la televisión. Y con la chica de Disculpen los Ovarios hablamos de la resiliencia y de qué sé yo, de cómo salir adelante de una situación adversa. Entonces, ninguno ha hablado de lo mismo, ¿no? Y me dijo, no, igual. Bueno, no voy a salir si tú no me prometes eso. ¡Ah! Y con Jorge, de verdad que es así. O sea, si él te pide una cosa, tienes que quedar y cuando te da la mano, te da la mano por todas las cosas. Digo, dice, ya, un sol, ¿a qué? Y un sol y te paga el sol. O también te puede decir, 100 mil soles. Ah, y tú, tú. ¿De dónde saco 100 mil? Tú eres millonario, ¿no? Y bueno, nada, igual te paga. Gracias, Jorjito, porque de verdad que también hay muchas apuestas que ha perdido y que, bueno, cumple, ¿no? Pero te da la mano ya, entonces, seis meses. Y él me dijo para ir, para venir. El pelado me invitó para venir hace como un mes, en realidad. Y no se cumplía el mes. Se cumplía recién ahorita. Y dije, no, en un mes puedo. Ah, mira, te hemos agarrado justo antes que le empiecen a volver a invitar. Jorge lo pensó, pero... No, pero no puedo ir a otro. Después de este, no puedo ir al menos en tres meses. Porque si es seis o tres, pero bueno, uno o uno, ¿no? Es sano, es sano. Así, Cristian Rivero, no puedo todavía. Sorry, Pablo. Tengo que esperar. Es que es sano, en verdad, y por eso decía hace rato aprendan, porque ya lo hemos dicho acá antes. Nosotros cuando vemos a alguien que ha ido así a muchos podcasts, o sea, si no ha pasado ocho meses o un año, no lo consideramos. O sea, en nuestra lista, nosotros tenemos la lista maestra de invitados de Acá Futuro, lo pateamos hasta abajo, porque es como, si acaba de ir, tenemos que dejar que la persona viva para que venga con algo fresco que comentar. Y de hecho, eso lo aprendí yo. Ellos tienen Radio Huevadas, que es su podcast de entrevistas. Y por ahí me llamaba casi un amigo de la tele, o alguien que estaba haciendo algún evento o algo. Entonces yo me parecía chévere un invitado. Me dijo, no, ¿por qué acaba de estar en tal lugar, en tal lugar? Y después, poco a poco, me di cuenta que efectivamente ya no tenía ni que preguntarle. Y Jorge ve todo. O sea, todo. El hombre, hasta las seis de la mañana, está consumiendo YouTube. Que es lo mágico, además, porque consume YouTube. Ni siquiera que consuma, no consume Netflix, Amazon, no consume Star Plus, nada. Consume YouTube. Entonces, lo que quiera saber de YouTube, Jorge lo sabe. Sí, eso es lo bueno. Como el padrino, está por encima de todo. Es el padrino, sí, sí, me encanta. Oye, Katy, hablando de ellos, ¿cómo es que tú llegas a conocer a Jorge y Ricardo? O sea, Ricardo yo lo conozco porque él trabajaba en América Televisión. Él hacía como un programa con la chola, un programa como de stand-up. Y yo trabajaba en ese momento en Esto es Guerra. Aunque creo que trabajaba ya bailando para Gisela. Una de esas, una de estas en Pachacamac, porque también he hecho todo, ¿no? Y me acuerdo haberlo cruzado un par de veces. O sea, él se acuerda mucho de ese momento, me lo ha contado él, y por eso te lo estoy casi repitiendo en su boca, ¿no? Ok. Pero, pero igual me acuerdo, igual me acuerdo porque sí, tengo como que esos flashazos que es verdad lo que me dice. Entonces, bueno, efectivamente él entraba, yo me acuerdo de Asumare, entonces me acuerdo haberlo visto pasar y haberle dicho, ¡Hola! Como alguna vez al pelado, me pasa contigo también, que no es que nos conozcamos de otro lado, ¿no? Sí, sí. Creo que la primera vez nos hemos visto ha sido el día que has grabado. Yo me acuerdo, ¿sabes cuál? Cuando nos cruzamos en lo de la Teletón. ¡Claro! La primera vez que nos cruzamos así, justo le comentaba a Katy que me saludaste con una familiaridad, como si nos conociéramos, y en realidad no, no es porque a veces nos vemos, o has visto un contenido, etcétera, y siento que crea esa cercanía. Sí. Y de ahí has colaborado, nos has ayudado en varias cosas, como el video que vieron la semana pasada que hicimos con Jorge y Ricardo, que lo vieron así, si no fuera por la señorita Katy Sainz, seguramente no hubiera pasado ese video. Cualquier hueva lo habremos hecho. Porque Jorge y Ricardo, ya llegaremos a eso, pero, o sea, Jorge y Ricardo, obviamente estar atrás de ellos es una hueva. Es una locura, y de hecho ya yo los aprendí a conocer, a leer, ya sé qué les gusta, qué no les gusta, qué quiere hacer cada uno, qué va a aceptar y qué no. Claro. Y también ya sé decir que no, o sea, no va a ir, no puede hacerlo, no quiere, o sea, de frente, ya no les pregunto, ellos ya por ellos hay un gran filtro, ¿no? Y de hecho esto me ha enseñado también los años que tengo en televisión y saber manejar talentos. Entonces, fue así, yo soy, y aparte mi ser es muy carismático, muy, soy muy de energía para arriba, ¿no? Que eso también es algo que Jorge no aguanta de mí. Y Ricardo ama de mí. Entonces, como que hay una, ¿no? Cuando estoy muy arriba, Ricardo. Cuando estoy normal, Jorge. Porque si no, Jorge me dice, cállate. Y yo, ya, ok, ok. Entonces, yo me imagino que sí es verdad que lo que dice Ricardo, que yo lo he ido a abrazar a decirle, hola, ¿qué tal? Oye, te he visto increíble. Una cosa así. Ok. Y que él dice que nadie lo saludaba. O sea, ningún productor y nadie, ¿no? De hecho, yo era productora, esto es guerra. Entonces, bueno, yo nunca he sentido como algo muy fuerte. ¿Pero esto es pre-hablando huevas? Pre-hablando huevas. Y que él se quedó con esa sensación de, oye, qué loco, qué chévere que... Que Katy sea así. Que sea, aparte, era como que la productora, esto es guerra, ¿no? Yo no lo siento así. Pero dice que él se sentía como, man, ya, o sea, igual es como productora de este fenómeno loco. Que ha sido el programa, creo, más visto de la televisión peruana, capaz. Claro, años, ¿no? Entonces, obvio. Y yo, bueno, normal, ya, bacán. Y luego yo estaba ya conduciendo, era conductora en Latina. Y ellos llegaron a ser un piloto a Frecuencia Latina. Bueno, a Latina, ya no es Frecuencia Latina. Muy vieja estoy. Ya ustedes ni sabían. ¿Frecuencia Latina? Oh, no. Horrible. Tenía 18 añitos. Pero llega Jorge Ricardo a ser un piloto. Yo ni por acá quiero estar en ser un piloto. Solo los vi cruzar y volví a ver a Ricardo nuevamente, que entraron al set, además de Mujeres al Mando, y tú me veías a mí. Yo no sabía, de verdad, de corazón, no escuchaba yo hablando huevadas. No consumía YouTube. Muy poquito. Entonces, desde atrás, yo conductora ahí en el estudio, lo vi, fue como que, ¡ay! Lo vi a Ricardo y lo vi con Jorge, que encima me pareció, los dos me parecieron una, no sé, como que química. Eran como muy de barrio, ¿no? Y como que, ¡ay, hola, Ricardo! Nuestros amigos, Ricardo. Así, empecé así en el programa en vivo. Luego salí y los abracé. Y Jorge como que, ¿qué me abraza esta? Entonces, cuando... Y así fue. Vino la pandemia y al mes de la pandemia, un amigo mío me los presenta en... O sea, me presenta en podcast. Me dice, escucha en Spotify Hablando Huevadas. En Spotify Hablando... Y los escuché y... Adiós. Me enamoré. Ay, no hay cien ahí. Porque cuando fueron a la tienda ya existía Hablando Huevadas. Ya existía. Yo no los había escuchado. Y ellos creo que por el mismo éxito de Hablando Huevadas es que van a ser ese piloto que creo... No sé de qué fue el piloto. ¿Tú sabes de qué fue? Fue un piloto de entrevistas. Un piloto muy parecido a Jaime Bailey, pero con... Con los dos. Con un late night. Pero claro, y todo negro. O sea, me acuerdo haber visto la grabación un poquito. Y me parecía chévere porque era una entrevista de los dos a artistas de la tele, que encima le hicieron el piloto con Daniela Darkour, con Oscar López Arias. Estuvo Christian Rivero. Estuvo Mari Carmen. Un montón de gente sentada en ese piloto. Ah, hicieron varias de golpe. Sí, y eran muy graciosos. Y hemos quitado por el filtro de la tele. Creo que sí sabía que existía el podcast, pero no los había escuchado. O sea, no era fan, ¿no? Claro, claro. Como comunicadora creo que estaba enterada. No recuerdo mucho. Estaba metida en otras cosas en ese momento. Pero cuando ya los conocí en Spotify, me quedé prendida. Y la pandemia me hizo conocerlos y quererlos, ¿no? Y decir, ay, es mi amigo, Ricardo. Jorge no, porque no lo conocía mucho. Pero era como que, ay, qué lindo, cómo hablan. Qué chévere, qué exitosos. Y ahí nomás. Paro de ahí. Oye, ¿qué fue ese proyecto de Latina? ¿Sabes algo? O sea, claro, porque sé que ellos... Latina estuvo pidiendo que... O sea, aceptó el proyecto, le encantó. Y de hecho, ya eran los chicos. Ya habían llenado el parque de la exposición. Ya estaban, hermano. Es que ellos empezaron y que fue medio año, ya estaban ahí. Sí, a los tres meses empezaron a hacer los shows en vivo y se fueron para arriba. De hecho, las maquilladoras, camarógrafos, toda la gente latina donde yo estaba en ese momento en programa en vivo. Los maniaba. Se tomaron fotos, se tomaban fotos con ellos. Y yo entendía que Ricardo era conocido por la película y que estaban haciendo un podcast exitoso. Sí, pero no sentía que era tan fuerte hasta que me di cuenta que ellos eran, pues, tus amigos, ¿no? O sea, se convertían en los amigos de la gente porque era tu bro del barrio. Ricardo era el típico amigo ñoño que tienes que dices, ya cállate, ¿no? Y Jorge era el piraña, así que lo quieres porque es el chico malo. Pero bueno, a la vez. Entonces, nada, me gustaron. Y ahí ya los conocí. ¿Y qué pasó con el proyecto? ¿Sabes algo? Sí, claro, que pidieron que sea de lunes a viernes. De hecho, lo han contado ellos alguna vez. No sé si acá... Creo que solo queremos conversar. Creo que en nuestro canal. Sí, ya. Sí, ellos lo pidieron que sea diario. O sea, para usar el horario que tenía antes Adolfo. No, Adolfo no es. Dios mío, Carlos Galdós, que estaba en la noche mía. Entonces, quería... Ellos no estaban. Galdós ya no estaba, pero el horario había sido un horario potente. Claro, claro. Que Latina había manejado durante mucho tiempo con Galdós. Entonces, querían que ellos ocupen ese horario, o sea, diario. Y ellos dijeron... No, no solo eso, sino que diario no funciona, ¿no? Ellos sentían que no. Que era... Lo que habían grabado era para... Domingos. Domingos en la noche. Sí, Bailey era solo. Claro, después de HH iba a este programa de entrevistas. Y ya... Que ellos hubieran pegado. No. Uf, habría sido una locura. Sí, porque en realidad el presupuesto que Latina tenía para ellos para un domingo, sí. Era aceptable. Pero para diario, o sea, 20 programas a 4, no. No, iba... Como Grand Chef, lo iban a quemar súper rápido. Sí. El formato. Y ahí ellos dijeron que no, que si no era domingo no querían y ahí quedó en que no se iba a hacer. Y no se hizo. Mira, si no hubiera estado en televisión. O sea, más allá de estar en televisión, yo creo que ya ser figura digital y figura en la tele. Es muy difícil. Estoy seguro que lo hubieran reventado. No, no difícil. O sea, hubiera sido, o sea, de lo que ya son ahorita, sería todavía mucho más. Sí, sí. O sea, porque... Obviamente la televisión sigue llegando a sonar. Lo que le pasa a Philly, ¿no? Un poco. Claro. Ah, bueno, claro. Philly mucho tiempo no quiso alejarse del canal y seguir ahí a ir. Justamente porque él, por experiencia, tiene que la tele llega... O sea, por más que haya bajado, entre comillas, la tele y haya perdido un poco la pegada y el alcance, igual sigue llegando a mucha gente que no está acostumbrada a consumir contenido en YouTube. O sea, la televisión abierta, sobre todo, no la de cable, sino la televisión abierta, llega pues a los... Sobre todo, por ejemplo, no sé, Canal 7. O sea, llega pues al pueblito más escondido de madre de Dios, ¿no? Es como... Y, a ver, la diferencia, además, ahorita lo que está ocurriendo pues es que la tele, pues es para... Ya el público de la tele es un público adulto, ¿no? O sea, mi mamá, mi abuela, que ven yo soy, ven el gran chef, ¿no? O sea, que estamos hablando de 60 más. Y el público para abajo ya está en las plataformas digitales. Entonces, siempre sirve porque igual las marcas están buscando a las mamitas, ¿no? Claro. Entonces, tener a las mamitas, ir al mercado, y que te abrazan las mamitas es increíble. Yo me acuerdo que Jorge nos contó eso, que su próximo público que ellos quieren atacar justamente son las mamitas, pues las señoras. Claro. Que ven en la hora de la tarde y ven la tele, ¿no? Que de hecho, por eso ellos no iban a ser hablando huevadas en televisión, iban a ser el programa de entrevistas. Y que hubiera pegado bien. Sí, yo creo que sí. Oye, tú justo lo contaste, ya has hablado mucho de estos guerreros de esa época, pero nos da más saber qué es más difícil ahora que has hecho, digamos, los dos. ¿Contenido digital o producir en la tele? ¿Qué es más complicado? Creo que... Igual ahora les cuento, ya sabes, creo que el pelado sabe, te he contado ahí que estoy con un estrés súper fuerte y estoy con un pelo súper fuerte y me he contracturado desde acá. O sea, tengo la cabeza contracturada, por eso estoy hablando así, no puedo voltear. Pero porque es otra cosa en digital para mí. Otro ritmo, ¿ya? Creo que podría decirse que es más difícil la televisión. Ok. Es más difícil. ¿Por qué es más difícil? Porque el rating sí te domina. O sea, sí el rating se apodera realmente de los productores y de los talentos. O sea, que tú hagas un rating bajo hace que todo tú, que tu mundo se vaya abajo. Y aparte, tienes muy pocas horas. O sea, te gana, el día a día te gana y a las siete de la noche sales y a las siete de la noche sales. Claro. O sea, no hay otra. Ahí sí no hay que voy a comer primero antes de subir el programa o hay que poner en estreno a las nueve. No hay media que poner en estreno. Hay que avisar en redes. Ponemos un poquito de espera. O esta semana no sale. O esta semana no sale. Ya está, no pasa nada. Y claro, yo, No Somos TV, lo manejo como hotel. O sea, tiene que salir. Que yo creo que dentro de todo. Está bien. A ver, lo digital te permite, pero también te castiga por esas cosas. Entonces, yo creo que es una de las claves del éxito de No Somos TV, al menos, yo creo que es eso, que lo manejas como hotel. Entonces, tal día, tal hora, sale. Claro, productores saben que tienen que tener seis shorts antes del estreno, un trailer de venta. O sea, tiene que estar estrenado al mediodía. No se puede estrenar, no se puede subir el video. Si a las ocho se estrena, ocho horas es lo máximo que puede estar en espera un video. No puede subirse un día antes. No. Si a las ocho, a las doce. No, a las once, a las doce. Y que por ahí puedo permitir que a la una, ya, porque no, ya, ok, me relajo, a la una, una y media. O por ahí ha pasado una vez, no sé, que el programa de Joseph, el cojo, terminan de editarlo a las cinco de la tarde, estrenan a las siete. Entonces, ¿qué hacemos? No, nada, estrenamos mañana. O sea, tenemos que tener un día al menos de meterle publicidad que se va a estrenar. No podemos entrar y quemar un producto que nos ha costado plata. Entonces, el digital me permite mover mis fichas como siempre. Yo tengo un, me soy obsesionada con el orden, ya. Entonces, tengo un cuadro, tengo tres en realidad, donde veo estrenos, grabaciones y reuniones, sobre todo en la parte comercial y estatus de producción. Entonces, si muevo uno, automáticamente muevo este y este jala al otro, se acomoda el año, el año. Por eso Jorge y Ricardo siempre fastidian con que ya tengo dos, los 24 listos, yo estoy cerrando el 25. Así. Entonces, porque así he aprendido a trabajar durante mucho tiempo y la diferencia acá es que la televisión no te deja eso. O sea, no es que yo no estreno acá y muevo. No es que la marca no salió bien, lo voy a poner en otra fecha. No. La marca te ha pagado por el 24 de febrero y el 24 de febrero a las 7 y 40 tiene que salir tu publicidad. Más rígido. Claro. Porque, o sea, porque aparte de todo, las agencias están como pendientes de cuál es su, o sea, el rebote que tienen en ese momento. entonces es como bien difícil. Es difícil por eso, porque no te, y no te puedes equivocar. Te equivocas y te votan. Ya, claro. Te equivocas y te votan. Y lo que dices es que el rating los domina. Te doy un ejemplo, ¿no? Esto es Guerrera todos los días, ¿no? Todos los días. Ya. Lunes a viernes nomás. Sí, claro. Imagínate que el programa del miércoles había bajado dos puntos, tres puntos de rating. No, o sea, tú al día siguiente. Tres puntos es un montón. Sí, sé que es un montón, por eso lo digo así. Ok. Gente, sepan que es un montón. Parece que no, pero es bastante. O sea, tú al otro día imagino que a las 7, 8 de la mañana tú ya tenías una llamada de alguien diciéndote que va a bajar el rating y diciéndote oye, ¿qué hacemos hoy día? Mira, el rating, bueno, no sé quién se le ocurrió, la verdad, pero a alguien se le ocurrió la locura de crear el minuto, minuto, bueno, ya existía en Argentina, pero de traerlo a Perú. Claro. Cuando traen el minuto, o sea, cuando el rating te lo entregaban al día siguiente, que era como que al mediodía, 11 de la mañana del día siguiente, ya tú podías al día siguiente decir, tamar, guajamos, chamar, y encima el minuto al minuto te lo entregaban al día siguiente. O sea, era como que de ese programa diario tú recién sabías del lunes, el miércoles, al mediodía qué pasaba en el minuto. Un poquito como YouTube, YouTube se demora un día más o menos en darte la sesión. Claro, pero ahí el minuto a minuto. Entonces tú recién podrías, claro, ya sabías que había bajado la primera media hora, entonces tú tenías tu media hora, yo desde, te hablo desde la época de Guille, con Guille, con Julio Ceballos, desde ahí eran los ratings cada media hora y bueno, al día siguiente tú recibías el media a la media media y bueno, Guille era el máximo, el mejor haciendo rating de medias horas, el mejor. Claro, contrataba a una persona que solamente minuto a minuto le iba diciendo que pasaba minuto a minuto. Eso que hiciste en Argentina él lo ponía acá pero con una persona. un ser humano. Ya. Entonces luego me veía acá, ¿no? Ok, esto todo funcionó, esto se va, esto se mueve. O sea, él tenía ya minuto 29 con tanto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Rating. Dalbrother dijo esto. Te hablo en el año pues 99. Este man se va, ¿no? Cosas así. Él hacía eso en el 99. Entonces era, por eso que Guille era un productor exitosísimo porque además era uno de los que manejaba el rating minuto a minuto cuando acá no lo manejaba nadie, solo él. Pero porque contrataba a una persona, yo tenía a mi amiga que era pobre, eran tres, porque hacían el minuto de los tres programas de las competencias. Estábamos en Panamericana, Latina y América. Y tres personas, claro, tres personas hacían el minuto de los tres programas. Entonces él veía en paralelo qué pasaba en los tres y comparaba. Y veía cuándo se iba a corte tal y todo lo demás. Entonces aprendimos a la antigua. Entonces cuando estoy de guerra en el año 2012, más o menos 2013, todavía mantenía en las medias horas, era mucho más fácil dormir, ¿no? ¿Eso es tu casa? ¡Urey! Quiero comprarme un nuevo monitor pero estoy a... Papi, no te preocupes, puedes llevarte un descuentazo adicional gracias al ecocanje de Samsung. ¿Qué? Mano, ¿cómo accedo ese descuento? Súper sencillo. Vas a la web de Samsung, eliges el monitor que quieras y le das sí al descuento de ecocanje. Completa la información de electrodomestic con desuso que vas a dejar, ya sea teléfono, tablet, refrigeradora, de cualquier marca, agregas el monitor que quieres al carrito y le das a comprar. Samsung mismo recogerá el equipo al momento de la entrega de tu nuevo monitor. ¡Oye, qué paja! Ahorita mismo voy a comprar mi nuevo monitor gracias al ecocanje de Samsung. Y no te olvides que gracias al cupón TodoGood tendrás un 10% adicional de descuento gracias a... ¡SAMSUNG! Dormí y al día siguiente en la mañana recibí el rating que de repente pues te llegan no mediodía y a nueve de la mañana y a nueve de la mañana decís ¡Uy! ¡Tres puntos menos! ¡Dios mío! Y vamos. ¿Y a qué hacemos? No, así cambiamos. ¡Tapa! ¡Pum! 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 Y así movíamos pero teníamos como que cuatro horas de estrés antes de salir al aire ya en el 2012 que no sé si exactamente se nace o sea entra a Perú el minuto a minuto en vivo o sea una computadora en el Switcher lanzándote el rating minuto a minuto ¿Como las views en YouTube más o menos o...? Sí Sí como las views en YouTube pero en YouTube es como la gente que se va conectando acá tú vas viendo a dónde se va o sea tú ves el minuto a minuto de cada canal y tú ves que acá tiene 8.4 8.3 2.1 3.1 7.4 ¡Chu! Se fue para el 5 Es como si tuvieras varios envíos abiertos y vas viendo a dónde se va ¿Dónde? ¡Claro! ¡Dios! Es que claro el tema de YouTube es que no necesariamente sea ni otro canal puede que haya cerrado la ventana porque su partida de dos había empezado o porque se ha parado de ir al baño ¿No? En la tele sí es como cambio de canal cambio de canal y ves además dónde se va ¿No? No es que tú o puede haber apagado igual hay un rating que o sea te da el de cada el de cada canal y luego te da el encendido además que normalmente puede ser encendido puede estar en un prime time puede llegar a 30 no sé no 40 entonces te da el encendido o sea la cantidad de dispositivos que están la torta ¿Cuál es el porcentaje de la tortita? Ponte un estudio de Perú puede tener 79 encendidos es como todo el Perú está con el teléfono prendido ¡Dios mío! La gente ve mucha tela aquí ¡Claro! Pon ahí tu Instagram para que te sigan entonces es como y yo creo que también por eso muchos de los guerreros por ejemplo son personas que ahorita tienen un following pero monstruoso ¡Claro! ¡Cuatro millones! ¡Claro! La gran mayoría tienen mínimo un millón o sea entonces creo que es por eso porque la posición en especial con estos guerrach que ha sido tan masivo es una locura ¡Claro! Y de hecho yo ponía sus nombres en o sea salía no sé Pancho y era arroba Pancho y tal o sea yo a todos les ponía redes en esa época no estaba por contrato no pero a mí me servía que todos tengan buenas redes porque ahí se publica o sea era obligación de subir a la promo el programa en sus promociones de ellos ahora le cobras comisión o sea por mí claro no sé bueno no sé por qué nunca hicimos eso la verdad nunca firmamos a ningún guerrero a ningún talento creo que el único que ahora tiene como agencia dentro de SRPP SRPP ahora tiene una agencia interna tanto para sus cosas propias de RPP como para marcas externas claro de hecho no somos TV también yo manejo las cuentas de hecho de Jorge de Ricardo y de los talentos más importantes ahora sí lo haces sí lo hago claro entonces te parece más difícil la tele por eso porque el estrés el estrés es más achorado es más achorado no es que es más achorado y los talentos de digital con los que has tenido en tele no los talentos de digital son hermosos no eso yo la paso bomba con todos o sea ahora para rodear comediantes también sí también puede ser que sean comediantes ahora pero también trabajo con mucho trabajo también con Jack con el Foto Granda también trabajo con talentos que no son comediantes pero de por sí todos llegan a no somos TV sobre todo no somos TV cuando ya reciben mi invitación sintiéndose mucho más libres y mucho más cada vez distinto más así como suelto menos estrés es como tranqui no pasa nada o sea no te voy a levantar el programa acá nadie te va a levantar nada hagámoslo hagamos ocho programas saquemos estadística y a partir de ahí vendemos auspicios si lo compran bien ganas el porcentaje de venta o sea te damos se le da el fee de venta a los talentos aparte de los sueldos que sí pagamos porque la plata que sale de la monetización se generan los sueldos para los talentos todos los talentos ganan sueldo y ganan buenos sueldos como TV claro pero hay un un fee de auspicio un porcentaje de auspicio para el talento que participa yo hago la mención yo te pago yo trato de hacer lo que me hubiera gustado a mí te lo juro que hubieras que suceda siempre lo hemos hablado algún canal en el mundo hace algo parecido con esa cantidad de talentos yo creo que no o sea lo más cercano creo que es lo de Inglaterra lo de Seidman que son un montón no lo digo porque son un montón pero en el caso de ellos ellos ya son como Jorge y Ricardo cada uno son millonarios todos entonces yo creo que ellos lo que ganan es para su equipo más que ellos aparte al menos por ejemplo hablando ya de No Somos TV y de los programas que producen y todo CTM que fue como que el primero y el que creo que sigue ahí arriba sigue siendo la bandera mi bebé mi programa estrella de todas maneras y este y de hecho como que mi mamá me dice ¿por qué no tienes hijos? porque tengo hijos tengo un hijo al que querés comer el canal y Chapa Tu Money pues es un proyecto que yo tenía en mente hace años y lo hice el piloto con con Gian Piero y con Renzo lo quise hacer en Latina también y ahí estaba pensando en Cristian y Katia o sea siempre estuvo Chapa Tu Money por favor le regalémosle plata a la gente pero ya no al estilo vacilar que es 200 ya no regalémosle 4 mil 5 mil 6 mil soles un día 20 mil un carro o sea y eso va a salir de la plata del oficio entonces siempre tuve de hecho lo presenté o sea tantas cosas pasaron con Chapa Tu Money y cuando ya llegué al canal cada uno nos reunimos con Jorge Ricardo dijimos yo ok un contenido cada uno un big show porque yo no he venido acá a hacer cositas chiquititas no vengo a hacer si vamos a hacer socios de No Somos TV quiero hacer un canal que aparte respire mi ser que mi ser es hacer big shows o sea grandes contenidos claro y ok ellos dijeron ya yo quiero hacer dijo Jorge quiero hacer duelo de 8 quiero hacer freestyling no sé qué porque le encantaba y todo Ricardo yo quiero hacer edición limitada y hacer música y traer a todos los artistas perfecto yo quiero hacer Chapa Tu Money el primer concurso que es eso ok perfecto hagámoslo esos son los 3 primeros que van a salir de parte del canal o sea en eso vamos a meterle y uno de los 3 el que pegue se queda listo pa apostamos y al cual se queda ya yo estoy a pi papá yo Chapa Tu Money ya listo y Chapa Tu Money quedó y los otros dos han muerto ya no salen edición limitada en realidad no ha muerto pero ya no hay tantos artistas tampoco que quieran o sea que puedan no son los que quieran que puedan hacer un concierto para el canal porque de hecho también ellos son material que las que repiten en cada show entonces también es como quemar un poco su material no es como hacer poner el stand-up de un el stand-up completo de un comediante o sea ya entregarlo a una plataforma después cambiar tu show ¿no han pensado en eso a los Netflix especiales? o sea sí pero por ejemplo ahorita yo cuando hablé con los gatadores y de hecho con los comediantes quedamos en que iba a pasar este año este año 24 para que la gente que los chicos que ya quisieran entregar su material lo entreguen ¿no? o sea podamos hacer un video es que increíble viendo a México creo que creo que para ustedes incluso es un gran ejemplo en muchos formatos también en México muchos comediantes han subido su material a YouTube completo y los grandes Franco Carlos Vallarta todos ellos han subido y creo que es funciona porque pega y cuando ellos van a hacer un nuevo show la gente va a querer ir a verlo sí claro de hecho este se me fue el nombre por Dios acabas de decirlo del mexicano Franco Franco se me fue el nombre Franco tiene que 162 millones de vistas la primera parte y tiene varios pero el ultimito es como que una barbaridad pero Jorge y Ricardo siguen usando su stand up siguen usándolo entonces ellos tienen que decirme ya lo voy a cambiar pero este es más acaba de nacer uno nuevecito que no tiene ni un año no me lo van a dar no y es más el último o sea yo justo yo siempre les decía oye ya cuando sale cuando sale creo que cuando vinieron lo jodí por eso porque ellos hace tiempo ya habían prometido hacerlo y lo pateaban lo pateaban lo pateaban eran cancelados que luego le robaron no le robaron no le robaron pero le usaron el nombre y este y ya después ponen pues comedia para irse de preso ¿no? ya y al final claro lo han sacado pero siento que las funciones han estado súper limitadas súper chiquitas yo quería verlo pero no me dio no lo chopé de las dos o tres fechas que hicieron en el canut creo que justo nosotros tuvimos un evento y era como imposible dejar de producir un evento para ir al show y el último diálogo se creció y aparte siempre se bajan y tienen algo que corregir ¿no? siempre bajan y esta parte de acá vamos a poner son bien perfeccionistas también yo creo que hasta que no lo tengan ya cerrado y ese cerrado lo exploten tres años no me lo van a dar no se lo van a dar en la netflix de hecho por ahí el que estoy intentando es a jorge que tiene el stand up el que hacía antes el antiguo que ese ya no lo está usando ese si ya no lo va a usar pero porque era además cuando todavía no nacía su segunda hija todavía no estaban hablando huevadas era otro jorge era otro jorge entonces digo jorge dame ese y me dice voy a rescatar unas cuantas cosas para este nuevo que voy a hacer y ahí lo pienso pero sería grabarlo de nuevo si sería grabarlo con el canut y aparte yo les he dicho a ambos que yo quiero producir de hecho a ricardo se lo quiero producir como el de adam sandler que me encanta que tiene música increíble ese le quiero hacer a ricardo que paja como el de adam sandler y este es que los machos que usted tiene todo ya va a hacerlo no necesitan contratar a nadie en casa en verdad tienen hasta banda entonces ya pueden hacer esa cosa bueno banda músico o sea banda es que lo de adam no es una orquesta es una banda de músicos y él es parte y aparte y aparte ricardo cuenta con pues con músicos buenazos conozco un montón de gente bueno si ricardo aparte si de hecho acaba de lanzar ricardo con esto de edición limitada que no se puede con artistas ya conocidos porque no tenemos ya tanto ya pasaron todos chicos tenemos como 14 si es un montón hemos hecho un montón o sea nos quedaría de repente daniel arcur por ahí nos quedan varios peruanos pero ya no hay tantos tampoco y entonces ahora está haciendo tributos y ahí ricardo ahorita acaba de empezar con de bruno mars y ahorita viene con el marlon five y se llenó en nada en un día bravas así que estábamos en eso estamos tenemos un montón de planes oye cati hablando de no somos tv cuánta gente o sea no sé si puedes describirnos cómo funciona el organigrama no somos tv para que lo repliquen que cantidad dudo que alguien pueda hacerlo la verdad para youtube y mira algo que dijiste hace rato justo de cómo tú has traído esta estructura que tú ya habías aprendido en tv y metarlo un poco no somos tv y si bien obviamente yo creo que le ha beneficiado al youtube perú vamos a decirle porque si hay algo es que la gente ya ve algo como no somos tv en youtube oye mancha si puede existir un formato un canal así con producción real atrás y con un montón de gente trabajando en sacar no uno sino que 10 shows no sé que ya cuantos shows 14 14 shows adelante en un solo canal dios mío y tener la plata para que salgan todos y obviamente ha sido mucha inversión pero o sea si lo siguen haciendo y el canal ha seguido adelante es porque ya han estado resultando varios también más que plata yo creo que no se puede replicar porque otro canal no te va a tener ni a ti ni a jorge ni a ricardo creo que uno de los grandes éxitos de no son ustedes son ustedes tres también muchas gracias claro la combinación claramente yo siempre digo jorge ricardo yo no sé qué productor hubiera trabajado con ustedes como yo claro porque eso yo tengo mis amigos productores son increíbles o sea yo tengo un montón de amigos productores y productores capazos pero no todos se pueden mandar también a contenido digital igual este con jorge ricardo hay que tener una forma de ser creo que bueno yo estudio impro bueno soy más payasa soy un clown soy súper súper payasa entonces también es el saber un poquito de ritmo de comedia hace que pueda editar yo si por ejemplo si ricardo y jorge que no pueden editar HH lo edito yo no pasa nada pero tengo ritmo de comedia o sea es como pam pam y lo que no funciona o no sirve se va es como pero esta parte saca o sea limpio el programa y he enseñado a mis editores y a mis productores a limpiar el programa al ritmo de comedia es pam 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 entonces el ritmo es importante para los contenidos y creo que eso también fue un buen match el que ellos no me tengan que enseñar a hacer comedia sino que si bien no soy comediante como ellos entiendo todo lo que hablan de comedia entiendo que es el pan que es el punch que es el 1, 2, 3 en que momento hay calma en que momento no puede montarse la risa porque tiene que escucharse la risa de fondo porque tiene que ser real o sea todo eso sí de repente por ahí me han sacado esto de que yo quería grabar tomas de apoyo de la gente eso también en la última temporada algo han metido ahí yo, yo, yo gracias es que yo pero en tiempo real claro, es en tiempo real en tiempo real a mí me gusta cuando se ve la gente hubiera sido muy cringe porque ella lo que dice es que se ha grabado claro, yo quería salir antes yo antes de que empiece el programa de HH o de Chapa Tu Fonis mandando a la gente este grupito acá se ríe 3, 2, 1 y a esta parte acá jajaja de hecho a mí a mí me gustan mucho muchos comediantes como más ácidos tipo de Chapa y así y a mí me gusta mucho cuando enseñan a la gente su reacción de que se quieren reír pero como no debería reír de esto entonces te genera algo también a ti el hecho que el público se incomode a veces también es un mensaje importante no solo reírse esa temporada HH ya incluyó dentro de su edición la reacción en primer plano cuéntame ¿me puedes contar que han hecho hay que hacer yo has metido dos cámaras más una cámara ahora le estás dedicando para eso o sea hay una persona que se ha contratado una persona y se le ha entregado una cámara solamente móvil pero para él una cámara una linda cámara además una hermosa cámara que solamente la maneja él y que está durante todo el show dando vueltas y que de hecho dentro de las reglas de HH antes de que empiece el show ya se explica y se le presenta a la persona que está con la cámara y dice esta persona te va a grabar posiblemente se acerque a ti tratamos de que como tiene un lente súper chévere que no esté tan cerca pero si te das cuenta no estés atrás como y si no te quieres ríos no te rías trata de ser lo más natural no te si el camarógrafo siente que estás fingiendo la risa exagerando o algo no te va a grabar o no va a salir así que tú tranqui más olvídense de esa cámara entonces pero ya la gente sabe entonces ya es más yo creo que eso también ha hecho ha funcionado a que a que el público esté muy pendiente al show más de lo que estaba ya antes porque hay momentos en el que de repente por ahí el show dura tres horas por ahí puede ser un ratito estás como que te quieres ir al baño ya no ya todos quieren salir en HH entonces la gente está así que chévere que chévere esa idea se hizo pero en vivo que está bien es la forma que tendría que tenía que haberse hecho además ok organigrama ¿cuánta gente hay? con HH o sea en el teatro la corporación HH existe está la corporación HH que para empezar la corporación HH tiene tres tres líneas y la primera es HH No Somos TV y el teatro Canut entonces la corporación maneja a los tres yo manejo la corporación HH tiene su propio equipo de producción que comparte el equipo técnico con No Somos TV y con el teatro entonces está HH que en realidad la dirección general la tiene Jorge y Ricardo yo me encargo solo en HH de ver la dirección comercial toda la parte comercial y el manejo y flujo de personal en HH No Somos TV que la dirección es mía yo me encargo de la dirección general de No Somos TV y cada en No Somos TV tenemos todo lo que es área administrativa recursos humanos el área de montaje limpieza mantenimiento y luego tenemos lo que es producción donde cada programa tiene su productor y cada productor tiene sus asistentes y sus practicantes y existe el pool de editores que son seis editores que cada uno que reparten la edición de los 14 contenidos se va repartiendo hay uno que se encarga de los big shows que es Chapa Tu Money e Impro Clandestina o tributo en este caso y luego los demás se distribuyen los cortitos y hay uno que se encarga de ver toda la parte gráfica y los programas que se colocan en el canal en No Somos Cable que es nuestro premium la resistencia premium se le dice cinco soles chicos pueden meterse suscríbanse igual que aquí ¿y cinco soles está bien? también el que tiene todo el contenido cinco soles ah ok perfecto damos un corte acá antes lo teníamos antes lo teníamos diferente de hecho a nosotros también nos costó bastante no sé qué tanto les es que ustedes solo tienen uno KG es un base que me imagino han trasladado lo que han hecho en HH sí KG H era uno solo de un precio y ya está sí de hecho nos han pedido ya varias personas o sea poder tener un nivel más de premium pero no tenemos ya un productor que se dedica a hacer contenido premium y la verdad que tenemos que contratar a otro productor más y ahorita estamos como que así estamos perfectos y ahí se entregan nosotros siempre regalamos entradas al menos guardamos unas 10 entradas para el público premium o sea les damos contenido inédito detrás de cámaras y luego bueno tenemos eso y el equipo operativo que compartimos con HH luego de eso está la corporación está perdón el teatro Canut como tal que tiene su administradora que alquila que se encarga de ver toda la coordinación también mantenimiento etcétera entonces tenemos y seguridad para todos el canal todos tienen Photoshop nadie puede entrar sin no haber pasado igual o sea es un canal o sea es un canal como de televisión igualito así se maneja entonces tiene un coordinador de hecho mi mano derecha que es Jonathan Romero que es mi coordinador y que se encarga de ver es como yo no podría vivir sin él estoy bien agradecida contigo porque se encarga de ver ya él maneja conmigo somos los administradores además del canal entonces nos encargamos de subir de pautear de poner de escribir igual cada productor se encarga de escribir hacer su portada las portadas pasan revisión y todo pero yo por ejemplo ya no veo ediciones de programa ya no veo producción de programa solo los dirijo ok no porque en CTM tú estás en cada capítulo que se graba sí dirigiendo haciendo la dirección pero la producción no porque con Mateo nos enteramos que tenían práctica antes de hacerlo claro los lunes hacen primero los lunes hacen un ensayo hacen ensayo o sea no ensayo perdón entrenan entrenan impro los lunes impro entrenan siempre hacen 4 horas de improvisación y en esas 4 horas meten ensayan los juegos que podrían salir los juegos de improvisación que podrían salir los días miércoles una vez que se hace el ensayo se elige la pauta eso lo hace el productor porque tú se encargas del desayuno el almuerzo citaciones todo vestuario catering todo eso ya lo decía antes ahora no hago nada me muero pero tú un tiempo sí hiciste eso en CTM claro al inicio al inicio CTM yo me hice la producción y la dirección claro de la mano de otro productor amigo mío hasta que poco a poco se lo di también de ahora digamos que supervisas solamente hago la dirección o sea él me da la pauta el día del programa el día miércoles a las 4 de la tarde yo recibo la pauta de la decisión que él ha tomado de los juegos que van a ir yo ahí ya no solamente por ahí me dice por ahí cuando hay algo nuevo cuando hay algo nuevo por ahí me dice el lunes hoy he ensayado este juego empecé chévere es así qué tal sí pero por acá ajusta esto ajusta esto ajusta esto listo pero después este Miguel Díaz que es el productor de Chapa Tu Money es me conoce pues pero he trabajado con él desde combate o sea entonces me conoce sabe que ya ni decirme que se le ocurre algo que no me va a gustar o sea ya sabe muy pocas veces no la ha chuntado o sea muy pocas veces entonces ya llego al ensayo general y ya está y ahí me encargo yo sí del ensayo general con Jorge y Ricardo y es dificilísimo que Ricardo ensaye pero bueno Jorge siempre está siempre ensaya siempre es hermoso tenerlo ahí siempre ensaya uno pensaría por ciertos prejuicios que puede tener que Jorge es el que menos ensaya cero horario cuatro horas tarde ya todo el mundo está arriba y Jorge también está arriba y él hace el calentamiento de impro y todo de hecho en los detrás de cámaras que se ven en el premium de No Somos TV van a poder ver a Jorge en todos los juegos ensayándolos oye escúchame hermano que bien está vendiendo el premium está bien justificado totalmente Katy pregunta ¿por qué hay algunos shows de No Somos TV que desaparecen? o que se han dejado de producir porque claro lo bueno de empezar cosas es que yo imagino que también cuando no llegan a tener un norte hay que dejar de hacerlas sí o sea de hecho el primer año ni siquiera año porque ahorita vamos a cumplir dos años en julio el 3 de julio cumplimos este tres años dos años perdón pero casi siempre ha sido por no por temas directamente con las visualizaciones ok esa es como ya la segunda ya ahora ya sobre todo es cuando no consigue un auspicio cuando no se consigue un auspicio que pueda al menos solventar el gasto del talento porque yo pago sueldos fijos yo podría hacer 30 programas o dos entonces es que el talento también pues pueda tener algo que sea interesante de repente como a ver todos saben también que sobre todo los que vienen de televisión que no es que vayan a ser millonarios haciendo un contenido en No Somos TV pero si les da una cartera de venta mucho más amplia por ejemplo no sé si estamos hablando de de Katia Palma ok Katia Palma es conductora de Estudio Guerra una gran figura también tiene un show en el teatro Las Vándalas maneja unas potentes redes sociales tiene millones de seguidores en TikTok en Instagram y ahora es parte de Chapa Tu Money entonces ya no es que soy una artista que tiene hago tele esto no hago tele esto y tengo un programa en YouTube también exitoso entonces tiene más cartera de venta a la hora de poder negociar y eso le sube el costo a sus presupuestos Renzo Schuller igual o sea Renzo estaba en chulerías y si bien no tenía de repente un oficiador tan potente Renzo le sirve poder negociar con una marca de un supermercado que lo ha hecho a un precio mucho más alto porque va a poder hacer la mención dentro de su programa tiene mucho más carteras o sea mucho más producto que ofrecer entonces eso es importante pero cuando desaparece diría yo cuando ya no me siento con mucho gusto con mucha felicidad de hacerlo a mí directamente cuando ya no me da como muchas ganas de levantarme a producirlo o dirigirlo digo ok ya creo que no y por ejemplo con el caso de Noche de Patas que creo que fue como el gran boom porque era quitarle un programa a la TV y llevarlo a internet y que yo creo al menos cuando yo vi los capítulos del Canud creo que le beneficiaba muchísimo el formato a hacerlo en vivo corrígeme si me equivoco en vistas también funcionó claro y tenía grandes figuras si los programas más vistos de hecho creo que en un momento en esa época pasaba a Chapa Tumoni a Chapa Tumoni perdón claro lo que pasa es que Chapa Tumoni era nuevo y si bien estaba Jorge Ricardo era un formato en el que no lo habían visto y el otro tenía tiempo además tenía cuatro años Noche de Patas ahora claro lo que pasa es que Bengala que eran los productores de Noche de Patas donde trabajaba cuando eran los socios eran el Mudo Venegas y Juliana Biondi cuando yo decido entrar a hacer No Somos TV yo estaba sola en el mundo así como que después de Máncora que había estado por allá haciendo de mi vida tu vida loca loca hola a todos mis chicos de por allá a todos mis bandidos a todos mis bandidos no me extrañen más dejen de escribir ya volveré les prometo les prometo que sí que tú qué me dices tú llegas a Máncora que y sale todo el mundo que yo soy local se le dice yo soy local yo me conozco a Pedro que no vende el desayuno al frente porque vende unos desayunos buenazos a un sol 50 deliciosos y a mí mototaxi me cobra 3 soles o 2.50 porque me cobra a mí no me cobra 10 soles ¿qué? o yo soy local o sea a él ese sido mi novio y el de ella también sí la policía a todos me conozco a todos a todos a Máncora soy local me encanta me encanta no me gusta ahora ya no mucho ya mucha gente o sea nosotros fuimos el año pasado se ha puesto un poquito feo ya no me gusta ya de hecho yo a mí no me gustaba Máncora nunca o sea yo fui una o dos veces y dije no hay forma yo no vuelvo más pero en pandemia fui en el 2020 fue hermoso no había nadie en la playa era para 10 personas que se volvieron mis mejores amigos y que hasta hoy no olvides tenemos grupos hablamos juntos nos encontramos en sus países me dice amiga fuimos muy muy cercanas con una chica que fue de Chile con mi amiga de Argentina este de de como se de Dubai España y así o sea un montón de nos hicimos una amistad así que toda la gente que se vino a pasar su época de pandemia en Máncora y ahí ya pues luego un poco se fue llenando llenando y ahora ya no voy ni loca ok por eso que me extrañenme bueno regresaste tus noches locas de Máncora regresé mi noche loca de Máncora y este y ya no sé en qué estábamos me fui noche de patas ah noche de patas entonces digo no sé si quiero hacerlo mucho trabajo yo me conozco soy este workaholic entonces esta vaina me va y todos mis amigos Katy pero cómo no hay que hacerlo todos hemos soñado alguna vez en la vida tener un canal todos si es verdad entonces es un momento de tener un canal si ya lo voy a hacer y ahí estuvo conmigo el Mudo Venegas Yuliana Biondi Jan Pimentel que fue el productor de Chapa to Money el Ojos que también fue el que se encargó de ver la dirección y Juan Carlos Valderrama como que mis amigos ¿no? de la tele vinieron conmigo y Julian y el Mudo eran dueños de noche de patas entonces dijimos creo ellos sentían noche de patas sentía de que hace mucho tiempo no les sacaban jugo al show o sea de hacerlo cobrando entradas ¿no? hacer un show donde la gente puede pagar entradas y puedan tener un ingreso diferente también y creo que les llamó la atención mucho la forma en que trabajó Jorge y Ricardo hablando huevadas y dijeron ok creo que nos venimos a YouTube y desde acá vamos a poder monetizar mejor nuestro o sea nuestro ser nuestro talento y dije ya pues somos no somos TV con todo ya con todo y firmamos un contrato que era por un año y fue el año que estuvo en realidad no fue un año fue hasta diciembre de 2022 sí 22 claro diciembre de 22 porque 23 ya empezaba otra o sea ¿no? como todos claro y se quedaron hasta diciembre de 22 y luego después abrieron un canal propio que estuvo muy bien igual que Renzo Schull que abrió su canal propio acá nadie es mezquino todo el mundo que contarle que YouTube crezca y de que el valor de la monetización suba al menos como a México que nos llegara un poquitito al valor de la monetización ojalá ojalá Dios quiera porque Perú de verdad que pero bueno estamos en camino estamos en camino poco a poco sube poco a poco está subiendo está subiendo entonces este nada se fueron a hacer su canal y de hecho les fue súper bien y creo que después ya se separaron por un tema de tiempos y de ya no sé mucho más y ahí también se fue claro obviamente de la gringa y el mundo a su proyecto entonces estuvieron conmigo hasta el final del 23 pero si no hubo ninguna bronca nada o sea se fueron porque así fue decidieron abrir su canal y bien por ellos también este año se han empezado Full of Peaches ¿cómo o cuál ese cuál fue el primer sponsor que llevó a nosotros ¿te acuerdas? sí el primero el primero que cerró con nosotros fue Tucambista sí fue una de hecho estuvo con nosotros fue como que de la nada en Chapa to Money entró a hacer había un juego que era era a nivel de redes adivinar cuántas cuántos seguidores tenían nuestros talentos y en este en este en este juego ellos dijeron oye ¿cómo está nosotros ahí Alucina? porque la idea es que el juego era como que puedes cambiar todo puedes cambiar tu esposo puedes cambiarte puedes cambiarte de trabajo pero lo que lo que no puedes cambiar es no que no perdón no puedes cambiar perdón era al revés era no puedes cambiar a tu esposo no puedes cambiar tus hijos no puedes cambiar de trabajo pero puedes cambiar tus dólares algo así era el juego era como no puedes cambiar algo y dijeron oye pero si puedes cambiar tus dólares sí claro ya entramos y ahí entró Tucambista y nos acompañó todo el 2022 y una parte del 23 y nos fue súper bien y gracias a ellos en realidad empezaron a a voltear los oficiales a decir oye mira tienen una pantalla de 8x6 y pantallas laterales y Jorge Ricardo haciendo la mención y todo el mundo baila y la gente levanta y se pone el polo y qué porque para mí la primera que se hizo como no sé si viral lo voy a decir pero es la de Old Spice no claro ya Old Spice ya llegó después pero también es como que de las grandes no claro la chiquita fue esa claro y luego yo dije en ese momento para eso ya sabíamos que la ruta era conseguir auspiciadores porque nuestros programas solamente era Chapa to Money que tenía entrada o sea que podía tener entrada no precio de entrada después todo lo demás era auspicio de hecho Chapa to Money actualmente paga los demás programas no es como que es el que el papá de todos subvenciona un poquito es la caja del canal es quien nos da todo pero yo sigo apostando por más programas entonces ya ahora por ejemplo El Cojo tiene auspicio Alonso tiene auspicio Palara de Incha tiene auspicio ya todos tienen ya caminan solos pero primero fue como una inversión en la que no ganamos nada chicos todavía estamos invirtiendo ok y luego yo dije tengo que entrar a Procter & Gamble como chef yo he trabajado seis años siete años para Procter no para la empresa pero sí haciéndole programas a Procter & Gamble desafío y fama qué tal mañana qué van las mujeres bla 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 un montón entonces conozco a la gente de Procter sé cómo son y de lo cuadriculados que son porque es una marca súper y con seda afuera fuerte las elecciones son regionales ya me ha pasado entonces ha sido como tenía que entrar como sea y dije ya voy a limpiar todo acá se limpia todo y se limpió pasó no somos TV y de hecho HH casi como por el anda que era yo como que ya se va 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 todos los excesos y empecé a limpiar a limpiar a limpiar y de verdad que el canal empezó a pues a ser un canal de verdad que tiene sus excesos tiene su cuantulizurilla por ahí no tiene su doble sentido tiene pero no nada pero no es HH claro nada muy exagerado pero tampoco nada muy digamos entre comillas cucufato no cero cucufata soy yo el canal es muy parecido a mí a nivel de personalidad y yo soy de hablarte de cosas pero no soy mucho de jugarte de jugar no tan explícita soy soy recontra ah si me gusta soy así pero claro no hay necesidad de irse más allá no hasta donde voy hasta ahí que es donde las marcas dicen como no quiero claro porque claro uno los entiende por el amplio rango de gente que tienen que cubrir sí y ahí fue cuando una amiga mía me llama y me dice ok quieren reunión ok me encanta y fui a la reunión y le dije chicos no se preocupen todo va a estar increíble y ya y entonces de hecho ya nos habían estado estudiando un montón de tiempo y llegó el día en el que llegaron las cajas de Old Spice al teatro 800 barras de Old Spice o sea todo se pintó de rojo con aparte todas las pantallas igual en rojo con el logo gigante con la víncula en videollamada diciéndole a Jorge que le daba el pase porque la gama de colores del pantón de colores de Old Spice había bajado del negro a marrón y fue increíble estar presente en el momento en el que Old Spice dejaba que Jorge y que al víncula puedan jugar con la piel o sea sin que sea racismo realmente que sea comedia estoy triste porque mi S23 no tiene inteligencia artificial como el nuevo S24 ¿ah sí? ¿qué no sabes? ¿qué cosa? te cuento que Galaxy por fin llegó a muchos más equipos Galaxy ahora lo podrán tener todos los Galaxy S23 Series Galaxy Z Flip 5 Z Fold 5 Galaxy Tab S9 S9 Plus y S9 Ultra qué chévere y qué cosa tengo que hacer para que mi equipo también tenga el Galaxy AI lo único que tienes que hacer es actualizar la versión de software de tu Galaxy solo si es uno de los que te mencioné es súper fácil solo tienes que entrar a ajustes luego ir a actualización de software y finalmente descargar e instalar la versión One UI 6.1 ¿qué? así de fácil ya está mano ahorita mismo actualizo mi S23 tú también cuéntale a todos tus amigos que tengan un Galaxy de la lista para que actualicen y disfruten de la tecnología Galaxy AI gracias a Samsung entonces cuando pasa eso para mí fue emocionante y no solamente pasa eso sino que ellos compran cuatro fechas y al final teníamos haciendo dos en Chapa2Money y las otras cuatro las otras dos dividirlas para hacerlas solo queremos conversar porque ellos habían comprado el paquete para poder hacer su campaña de canjear las barras y las barras se acabaron en el segundo programa en el segundo día no habían no habían como hacer mención de Andalas o Canjea porque ya ya no había barras o sea se acabaron las barras la gente etiquetaba todo el rato no te cuento la barra no somos está repleto de quiero mi barra porque la verdad que la promoción fue buenísima además por un sachet de cualquier marca llévate una barra costaba 13 soles obvio compraba afuera un sachet venía a cambiar entonces era como que ¿no? y se acabaron se acabaron y fue increíble y ahí nomás le siguió Head and Shoulders y fue maravilloso jorge pues haciendo de maricar marín fue increíble ¿no? es muy bueno y bueno y ahora nos falta ahorita cerrar con ariel que dios quiera estamos en la búsqueda de que todavía está en comercial eso lo contó jorge lo que quería hacer lo van a blanquear van a estar en la lavandería Jorge y Ricardo y de repente va a pasar el detergente y va a blanquear a Jorge ¿no? y ahí Ricardo es que es tan potente hermano entonces ese es como que por favor esperemos que entre lo que sí ya estamos haciendo ahorita entra también Head and Shoulders para HH ¿no? ya apenas entra el Procter HH señores ya también es un paso más bueno y después bimbo ¿no? y después ya entró bimbo con Takis y fue como bimbo me muero o sea claro después para mí del boom a ver una cosa es el primer sponsor en la familia HH que es No Somos TV y ya es el primer sponsor en HH que es el boom que ha sido pues Takis ¿no? es que las marcas de verdad que tenían pánico entrar a HH yo vendo todo pues yo me encargo de comercial de los tres en realidad incluyendo el teatro porque también con Paracas estamos en el Teatro Canut tú vas a Canut y te limpias con Paracas increíble ya saben ya cuando vayan ya saben ya entonces este todo ¿no? todo todo yo vendo todo y este y en el caso particular de HH no quería las marcas eran como que todas entraban a No Somos TV no sí ya pero chapa tu money pues porque como que yo sé que un poco ese fue el propósito de No Somos TV al inicio obviamente porque había un montón de marcas que querían hacer cosas con Jorge Ricardo pero sin que llegan esos chiles sin que sean hablando huevadas sin que sean hablando huevadas pero llegó un momento en el que yo quería que entre hablando huevadas porque en hablando huevadas pues este es otra cosa es otra cosa el impacto es un fenómeno ¿no? de hecho Chapa tu money ya es un fenómeno no Somos TV lo es pero HH es no sé cómo llamarlo es un hiper fenómeno o sea los chicos tienen otro nivel diríamos o sea ahorita ahorita ya llegan a 200 mil vistas en vivo ¿no? en vivo o sea conectados en vivo 200 mil personas y conectadas o sea termina 200 mil de ahí ya entrando claro y creo que el pico ahora en simultáneo fue 150 mil 157 mil 157 sí y ahorita estamos llegando a 200 ahorita este año o sea al menos antes de mediados de año tendría para el Madison tendríamos que llegar a 200 para el Madison entonces ¿el Madison va a salir en el canal? sí pero va a ser con documental oh qué bonito va a ser con documental así que estamos en eso también apenas ya se confirme todo se empieza la grabación de documental porque se va a documentar de todas maneras lo del Madison entonces sí eso es y entra Takis y fue pues igual lo mismo que nos pasó lo mismo Takis también compra creo que fueron 6 y lo pudimos hacer 4 siendo las últimas o sea hicimos las otras 2 este año al final del año pasado ah esas 2 últimas fueron rezado del año pasado rezado todavía hay por ahí pauta en TikTok porque me están diciendo esto es una cochinada no lo compren sí creo que lo han vuelto a activar ahorita justo ajá porque Takis compra igual una cantidad grande que fue en todo su lanzamiento de hecho Takis había 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 separado su presupuesto para HH y para influencers y tele no como que había separado claro había comprado dos fechas en HH como que tele ok bueno yo dije yo le decía a la chica no no seas loca no sé qué no sé creo que no sé estoy cometiendo errores creo que fueron 4 y claro fueron 4 primero y lo demás repartidito repartidito entre influencers y no sé qué y su fiesta de no sé cuánto ya ok bueno ya ok entran hacen el primero al día siguiente aló vamos a meter todas por eso compran de hecho por eso han comprado dos y ahorita con lo que le faltaba compraron los otros dos que se activan ahorita y pronto entonces no queremos todo queremos ser comerciales queremos ser todo y quitaron toda la pauta de tele y la pauta de influencers y toda la todo para Jorge y Ricardo todo y este y en el segundo en el tercer ya para el tercer la tercera mención ya no pudimos hacer mención de compra taquis ya no ya si ubicas un taquis tómate una foto y súbelo al Instagram porque es el último que queda ya no hay ya no hay pues se acabaron los taquis en Perú ah los agotaron se agotaron los taquis y de hecho se demoró 8 semanas en que el container de llegue llegue a Perú nuevamente así que por eso se demoraron a hacer las menciones nuevamente Katy hace rato hablaste del organigrama de No Somos TV y un poco cómo funciona la corporación pero en No Somos TV o sea tú tienes como la decisión final de las cosas o antes tienes que pelearte ahí a la interna con Jorge y Ricardo no gracias a Dios no es muy lindo trabajar con Jorge y Ricardo de verdad que es muy chévere yo es algo que agradezco al universo siempre no haberme los cruzados haberme los puesto todos locos en el camino que me enseñaron muchas cosas lo primero es hacer autónoma tomar decisiones yo sin que ellos estén que estar ni nada si son mis socios pero si bien yo converso todo con ellos las decisiones se toman a cada minuto ahorita que estaba hablando por teléfono estaba tomando una decisión o sea no pasa Jorge y Ricardo yo los molesto nada ellos sí toman decisiones en H&H ellos ya tienen bastante con H&H es un canal que tiene vida propia que tiene radio huevadas y que tiene sus streamings y tiene sus series y no sé qué y tiene un montón de contenidos y ediciones que tienen que hacer porque ellos se editan o sea eso se graba pasa por Ricardo luego por Jorge y luego los esclavos o sea tiene el cuarto filtro a veces es legal si es que hay un tema que está medio sensible que tienen que verlo antes entonces usted cuida el contenido y de hecho ellos tienen bastante así que gracias a Dios en No Somos TV la decisión la puedo tomar yo tranquila si es que están conmigo en el momento en el que la decisión se va a tomar bacán si es algo muy importante se llama a una reunión de socios y se toma una decisión con los socios pero si son decisiones como no sé salidas al aire presupuesto de auspicio o alguna mención que ellos tengan que hacer o algo normal ya yo sé que quieren y que no así que con eso me es suficiente para poder tomar una decisión ¿cómo son esas reuniones? porque claro ¿cómo deciden qué programas hacer? ¿cómo se ocurren esas ideas? ¿se sientan? ¿lo piensan? sí o sea en realidad estar con Jorge y con Ricardo en la oficina es una locura ¿no? o sea de verdad te cagas de risa todo el rato o sea son pero así como ustedes que fueron a grabar y que los estaban hincando hincando y a mí me tienen pero todo el día ¿no? o sea de vieja para arriba o sea ¿qué bestia? ¿cómo no pueden? o sea me acuerdo que nosotros estábamos grabando y estaban con el audio el audio se lo come el audio se lo come molestándole a él lo molestaban a Beto que es nuestro productor lo molestaban a nuestro camarógrafo de tres de escena o sea no parando a molestar a todo el mundo a nosotros y así es todo el rato o sea con los asistentes de hecho por eso que la comunidad de H&H y No Somos TV el equipo humano que trabaja trabaja contento y feliz porque de verdad sienten de que los tienen ahí o sea son suficientemente son los gerentes son los jefes entonces pero la llegada es inmediata es ahí no tiene que pasar por si yo en No Somos TV trato que todo pase por un practicante o su asistente o su asistente o su productor o su productor no puede solucionar lo coordinador de coordinador lo lleva administración de administración digamos como tú dices como un canal de tele un poquito más convencional como por unos filtros antes de que el problema llegue a mí claro ya que si llega a mí ya y si llega a Jorge y a Ricardo porque ya 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 tiene que ir a reunión de socios porque ya es importantísimo ¿no? pero las reuniones son muy graciosas de hecho en No Somos TV está también el argentino claro o sea Manuel es parte de No Somos TV porque además yo soy parte de la corporación del teatro entonces como que todos estamos ahí juntos solo HH de Jorge Ricardo y si no se mete nadie ¿no? pero después todos estamos en todo entonces el argentino tiene más humor de repente que los dos es una locura el argentino es un loco gracioso psicópata que todo quiere hacer o sea es que los argentinos están locos y aparte la creatividad y flow que viene alguien de Argentina con lo que se consume ya con las madres ya y todo y él ha sido productora ya entonces a mí me jode de que yo no soy nadie imagínate o sea ¿qué vas a decirme tú que has sido productor en un canal nacional en Perú? o sea yo por favor yo estaba en Telefe uff o sea es como así ay por favor le digo ya y somos nos hemos hecho amigos amigos de llamarnos a las tres de la mañana contarnos un chisme o sea de verdad que yo Emanuel lo adoro pero pueden ingunearme todo el día y yo soy muy feliz con eso ok o sea porque me da mucha risa el ego que tienen es muy grato o sea mucho me da todo me puedes ir desde el peinado que tengo y el vestido que me puse y esa casaca cinco soles te costó digo sí pero cambio de ropa no como tú que tienes la misma ropa son diez iguales tengo diez valenciagas y es verdad tiene diez valenciagas iguales que le regaló Jorge o que se compra o que se yo o tiene diez de esos Martina y así la misma ropa la misma gama de color pero se te ve como que no te bañaste y entonces todo el rato nos queremos nos jodemos mucho y cuando Jorge está con el argentino no Ricardo porque Ricardo es como más mi amigo de es más un amigo normal Ricardo es más un amigo normal de hoy que estás haciendo ya sal baja baja te de tu casa vamos a Carajoque ese Ricardo pero Jorge y Emanuel juntos se potencian a un nivel sayagín que tú dices por favor ya basta no pueden parar de hacer bromas de hacer chistes de ver todo de manera sarcástica entonces las reuniones de directorio son mínimas claro porque al final es un caos es un caos un caos puede ser una reunión de un tema que puede demorar cinco horas o sea de que almorzamos ahí mientras seguimos discutiendo y ya estamos en otra y así es pero normalmente pasa a decir ok mire vamos a hacer queremos hacer un programa de fútbol y se me ha ocurrido que puede ser así que no sé cuánto y me gusta Yaco me gusta me gusta perfecto ya que vamos a hacer a qué hora a qué hora puede salir ya y Jorge lunes siete de la noche o sea Jorge es el que sabe cuando sabe cuál es el hueco acá no hay nadie ese sabe y hay que llamar a tal tal y me gustan estos de acá y Ricardo por ahí es ya ok y hay que hablar con la gente de técnica para que sea más o sea es como que cada uno tiene lo que conoce claro y vamos puliendo puliendo y ya sale el programa no lo hacemos tanto chongo sale 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 como te digo se dejan de hacer cuando yo ya digo ya no tengo nada ¿no? ¿tú decides meramente cuál es Noan? sí ok sí 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 decido o sea me imagino que es como que quedan tantos capítulos y cuando ya acaba el último es como bueno ¿seguimos o no? sí y a veces es como el César ¿no? el dedo para arriba el dedo para abajo sí o sea que ocho es el es como mi número de prueba ¿no? ocho son la cantidad de programas que siempre porque siempre he puesto porque de hecho los presupuestos los saco en base a ocho y sé que voy a gastar tanto y luego ya a partir del ocho tiene que entrar plata para ese programa como sea si no no se sigue mira tú ocho es el número claro pero ocho semanal no ocho programas ya sea cada quince en su periodo ocho porque ocho cuando se obtiene las estadísticas reales de los programas en realidad con cuatro puedes tener estadísticas reales ya para venta pero son ocho cuando se consolide tú dices ok ya no ya no son doscientas mil vistas porque fue así en la primera semana sino que ya el primer aviso es de ciento quince ese es entonces ya con eso puedo salir a vender sin que el cliente me diga pero en este programa no ya sí este es entonces ya no tengo ya puedo venderlo más rápido y o sea me loquea porque justo tú contaste que tú no veías youtube lo veía veía por un poquito cómo ha sido esa transición o sea que te has metido a investigar a aprender porque a ver a pesar de que podríamos decir que son mundos similares la tele y youtube entretenimiento digamos youtube digamos que tiene como reglas intrínsecas del contenido del contenido per se como plataforma claro de duración de la portada y esas cosas puede hacer lo que sea no mentira tal cual no funciona no funciona entonces cómo fue tiene sus reglas exacto cómo te asesoraste te jalaste a alguien experto en eso o cómo ha sido ese proceso de digamos purificar de esas cosas de la tele a transformarlas en cómo funciona este contraté a un a un chico no sé si lo que ubican que es como chiquitito ahorita está medio panzón marroncito ¿Jorge? sí cuando yo entro a No Somos TV de hecho entro se crea todo y mi cabeza todavía era tele ¿no? claro la tele rating ¿no? de hecho las métricas que lanza youtube son increíbles en la tele como te digo es muy específicas medias horas minuto a minuto y ya youtube ya es youtube es como que estaba comiéndole personalmente este día tan cual amo eso entonces es chévere pero la de eso es como mortificante ya yo tampoco le meto yo le meto cuando quiero meterle ¿no? cuando ya estoy en reunión de productores y cada uno le hago la bajada de estadística de su programa y cómo van para que se vuelvan un poquito locos también que estrés de hacer esa reunión hermosa porque todo el mundo dice ¿qué? ¿la gente en qué momento se fue? en tal momento mira tienes un pico ah ya funciona no sé Mónica bailando funciona aquí hay este pico y acá estaba tal esta gente vino de gamers hay que hacer un juego que tenga que ver con algo de tata así increíble igual todos se excitan los productores cuando escuchan así toda la métrica quiero saber mi programa cómo me fue todos porque ellos no tienen acceso directo a eso nadie tiene acceso al canal yo cuido el canal ala que duro porque claro no sabes porque nosotros podemos verlo o sea todos él y yo tenemos el youtube en el celular cada rato estamos viendo tantas vistas Carlos tiene tú yo Daniel Esio casi todos todos lo tienen no mis editores pasan es que en el caso de ellos son demasiado claro yo entiendo cómo funciona primero hackearon a HH todos nos han hackeado de que hackearon HH olvídate las máquinas no hay ni una máquina que pueda entrar si no tiene antivirus para empezar y segundo cada vez que alguien quiera o sea cada editor puede subir el contenido directamente de su máquina pero quien lo sube es mi coordinador mi coordinador de plataforma llega hace ingreso a la plataforma me llega a mí la notificación acepto la notificación número tal pum listo corroboro que sea mi computadora suben ok se cierra la máquina pum cerrada la máquina tan nadie tiene acceso al canal claro entonces no saben en vivo cuánto el click rate ni nada entonces ¿cuánto tiempo cada cuánto es tus reuniones? semanales ok uff qué bueno que sean semanales pensé que eran mensuales mi iba a dar talk no semanales los productores aparte igual como te digo el acceso lo tenemos ni siquiera lo tiene Jorge Ricardo ah mira no 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 el acceso ellos tienen HH claro entonces yo tengo el de No Somos TV y lo tiene mi coordinador y solamente los dos podemos tener acceso al canal directo entonces cualquier cosa entre semana que mis productores quieran saber se lo pueden preguntar a Jonathan ok es que esta vaina de acá funcionó a ver puedes verme la gráfica él abre la proyección y abre el televisor que tenemos donde se proyecta la compu del canal y ahí ellos pueden ir viendo y tal eso de acá cuánto hizo de monetización todo es como bien abierto igual la información que se maneja al nivel de monetización como no es mucha la verdad es pero no es que no gente no saben ni lo YouTube Perú es una locura pero en 5 años super vicio super vicio entonces es como entra y los chicos ven y están viendo qué funcionó de dónde vinieron cuál fue el problema que más vistas tiene por qué si funcionó el título por ejemplo la tasa de clics la tasa de clics es en base a qué tal tu portada es una locura o sea si tu clip va y es malazo entonces obviamente no va a tener clips entonces puedes tener 3.1 millones de impresiones pero si tu tasa de clip es 1% entonces no te vio nadie porque tu portada es una locura o sea tú te trajiste a este chico él era perdoneso a Jorge Luna sí claro cuando yo entro no somos ustedes de hecho es algo te interrumpo ahí porque cuando nosotros entrevistamos a Jorge creo que fue Joseph el que me dijo ah le imagino que han hablado full de cosas de números de YouTube y todo porque Jorge es loquito de eso y yo no de hecho no hablamos nada de eso yo sé que personalmente nosotros sabemos porque Jorge es como que tú le hablas ah sí sí lo he visto todo lo ve todo lo ve Jorge hizo el curso o sea hay dos certificados acá en Perú y uno de ellos es Jorge ah ya ok que nadie sabe el segundo certificado de Perú para YouTube es Jorge hizo todo el curso sabe todo entonces él me hizo una me dio clases o sea justo cuando ya arrancaba ya no somos TV con programación cuando íbamos a empezar ya a grabar programas y a programar fue como ok hicimos clase hicimos tres clases de tres horas fue martes jueves fue martes jueves y un lunes antes de empezar a programar y estuve con él desde las once que terminó terminaba como que a chache hasta las dos de la mañana fácil wow o sea otro día fue un poquito más temprano pero fueron así esos horarios en los que Jorge trabaja además porque su cabeza es bien de noche ¿no? entonces y así empezó de nada fue como abre tu canal pum contraseña pam listo ya tienes acá esta es tu plataforma vamos a irnos al YouTube estudio pum estas son acá se explica acá entras acá estos son acá vas a personalizar estos son tus analíticos vamos al analítico es tu comunidad cuánta gente te ve de dónde viene ta 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 y de aquí tomas click si quieres hacer esto y pa 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 sin parar y yo todas las preguntas ya y si quiero saber tal cosa pa y si quiero y de dónde viene la gente y cuántos clips han hecho y qué significa un click by y qué significa tal cosa y qué es cómo tienen que ser importadas qué tienen que tener cuáles son las ¿no? los reglamentos de YouTube y ok este link te va a dar todos los reglamentos que puedes subir y qué no pam entonces después de eso yo me llevaba a mi tarea y revisaba mis reglas de la comunidad ta 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 leía, leía, leía apuntaba al día siguiente ping nuevamente sentábamos dime tal cosa que el número cuatro que dice dice esto de acá ya perfecto yo soy súper aplicada por lo que será soy chancona chancona o sea excelencia en el cole en la universidad soy recontra chancona y a mí dame dime estudia y no me gusta estudiar mucho pero cuando tengo que hacerlo le meto entonces pucha pa 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 y pucha estrellita Jorge me da estrellita pa 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 muy bien carajo muy bien y yo pa 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 y eso casi y en un momento me empecé a quedar sin palabras o sea ya no podía pásame el esto de vidrio que está acá ¿cómo se llama? paso vaso oye me duele mucho porque creo que esta cosa y entonces me preocupé me preocupé me preocupé dije no me estás dando palabras ¿qué pasa? el Alzheimer me está dando ¿qué? me fui al orólogo y después de un montón de estudios se dieron cuenta después de hablar un montón de que yo te estaba había hecho como había aprendido muchas cosas y vocabulario nuevo en mi vida en menos de un mes y eso había hecho que mi cerebro guarde palabras tan simples en la parte de atrás y que traerlas era difícil porque estaba en ese momento manejando términos que no mi cerebro no conocía y eso fue Jorge Luna ok o sea Jorge te movió el cerebro literal fue maravilloso ¿no? fue maravilloso o sea todo sabía todo 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 Katy yo sé que la gente dice que nunca se ve decir nunca pero tú ya después de todo esto que nos has contado que gente solo hemos hablado de No Somos TV todavía falta bastante más tú o sea dirías que nunca regresarías a conducir un programa a producir un programa de TV ¿TV? algún día si te hacen una oferta si llega un show un formato lo caso y viene alguien y te dice un productor español te dice Katy te he visto quiero llevar a Perú X formato quiero que tú lo produzcas mira producir yo creo que no ya no lo haría o sea yo tengo 42 años y algo que he puesto como una condición ya para mi vida es disfrutar es disfrutar o sea sí trabajar pero darme un tiempo de disfrutar y la televisión no te deja disfrutar o sea de verdad que no y es ¿te absorbe? es muy absorbente o sea yo conozco mis amigos son productores o sea sí ya ok algunos que sí ya saben cómo manejar sus tiempos todo pero igual es tele igual levantarse si haces el noticiero en la mañana a las 3 de la mañana o sea no hay forma no hay forma diario toda tu vida no hay gente que vive para canasta ajena para huevos de otro no hay forma yo creo que ese es el tema me amanezco en mi programa si lo voy a decir va a ser para mí si se lo voy a llamar a América o a TV de ninguna manera no eso sí nunca más pongo huevos en canasta ajena nunca más eso sí producir un programa que de repente lo puedo producir como no somos TV produce y sale en tele ah ok ya o sea tú pondrías lo que él dijo tú pondrías como condición ok pero lo hace mi productora o sea yo la hago me cae a mí que a nosotros a nosotros y cuesta tanto y cuesta esto claro que es casi lo de Chapa2Money que era como que en una negociación que hubo con un canal para que Chapa2Money entre al horario de la noche los fines de semana oye eso quedó sí quedó en stand-by porque cuando hubo ya la última conversación en la que pero pero vamos a poner un pitito un pitito ya Jorge claro que no es que es complicado pero porque sí puede entrar así como está tal cual en horario de 10 o de la noche es que sí porque Chapa2Money está bien solo que bueno la tele igual es tradicional es que igual los sponsors de tele me duele me duele porque sé que le iría bien sí aparte porque sería un programa diferente seguíamos haciendo youtube tal cual y yo haría uno para el canal claro pero bueno porque Jorge como te digo y sobre todo Jorge tiene muchas ganas de llegar al ama de casa y yo ya le he dicho ya escúchame ven acá la única manera que tengas de llegar a casa rápido porque a ti te gusta eres ansioso es la tele ok ese es el ama de casa ahí está el ama mamita no es el ama actual porque el ama actual somos nosotros ahorita yo tengo ya soy ama ya soy ama ya soy una señora dios mío sí soy una señora bueno eso entonces lo haría pero si no somos TV produce bueno Katy vamos a pasar por fin a nuestra primera sección después de una hora y media pero son unas fotitos que nos da curiosidad que nos expliques el contexto que chévere ¿cuál es el contexto detrás de ese fotito? porque qué feo zapato me puedo morir y ahí mi pelo me habían hecho odio lo que hicieron mi pelo en ese momento pero bueno nada tuve que arreglármelo mira tú ¿cuántos años tenías ahí Katy? 30 31 años ¿y qué cosa era la vida misma? la vida misma era ya no existe la vida misma ya no no en el 2000 bueno yo tenía voy a decir que tenía 31 creo ya estaba en Esto es Guerra ya estaba en Esto es Guerra este esto fue unipersonal fue un monólogo en realidad que se llamaba Mi Madre y la Tuya Mi Madre y la Tuya duraba casi como una hora y cuarto más o menos y era un stand-up que yo había escrito para poder porque quería hacer stand-up porque quise hacer stand-up así soy chicos yo he hecho todo soy de soy una chica de listas entonces me acuerdo haber visto bueno yo amaba Dal Ramone de Chibola y veía lo que hacía que eran los monólogos al inicio otra vez aquí en la oficina perdona que te interrumpa pero alguien ¿quién fue que no había visto Dal Ramone? ¿es yo? este varios de nuestros chicos son chibolitos le decimos a nosotros si el monólogo tal ¿quién es ese? y yo fue como ¿qué? pero a mí me dio alegría gente nunca tengan hate porque hay gente que obviamente esas cosas viejas no las ha visto pero yo fue qué alegría que pueda presentarte Dal Ramone a mí me da envidia y lo puedas ver disfrutarlo desde cero y nada y recién se puso a darle a conocerlo pero es como yo siento que Adal sigue siendo totalmente sí puedes verlo ahorita igual la risa no sé si has visto las entrevistas de Adal que ha tenido hace poco con los chicos de la cotorris y todos increíble increíble yo lo amo de hecho eso fue cuando yo tenía 30 y yo a los 27 decido empezar buscar mi lado artístico por Adal porque Adal viene a un evento o sea viene a hacer su monólogo acá a Perú en el círculo militar y yo no tuve con quien ir entonces fui sola porque quería verlo sí o sí ¿y ese fue el que habló de su matrimonio de su ruptura de su separación? no recuerdo creo que no porque yo me acuerdo haber hecho hincapié sobre todo en el que él antes de haber sido comediante y artista era productor y que así se hizo y empezó a conocer a un montón de artistas a Tatiana que se yo un montón de artistas y cuando él decide hacer su ya ser el artista se va a un canal de cable chiquitito y genera otro rollo con su mejor amigo con Jordi y empecé a invitar a sus amigos conocidísimos a hacer otro rollo las entrevistas y así es como él sale entonces yo dije oye yo soy productora conozco un montón de gente en el medio porque no puedo hacer yo un programa también conduciendo entrevistando mis amigos no si tengo lo voy a hacer y ahí nace sola por hoy un contenido en youtube que tiene como cuatro millones de listas sola por hoy entonces y nace la idea de querer hacer esto que hacer stand up igual que él y ahí es donde escribo esto busco a Luis Melgar para que me enseñe cómo se escribía y me dijo solo escribe nunca me enseñó solo escribe y yo ok entonces empecé a escribir y dije ok lo voy a presentar y junto con mi amiga Marisol Pereira que es dueña de la directora de Piaf Producciones me dice yo te lo produzco ok entonces ella junto con mi amiga Nela me produce en el show que se llamaba mi mamá la tuya y me presento y hago varias presentaciones y tengo un año casi todos los jueves durante un año en la vida misma me presentaba y hacía stand up que bestia durante un año es un montón de tiempo para que esté bien un show en un lugar un año que yo lo quería cambiar momento que yo como soy la típica yo así me aburro pues de todo me aburro entonces me había yo no quería hacer otro y me digan no porque mientras funcione la gente siga llegando porque llegaban mujeres ellas hacían convocatoria y venían un montón de mujeres y el stand up se trataba sobre todo de la historia de mi novio con el que me iba a casar y con el que terminé antes del matrimonio entonces como como mi mamá todas las creencias de mi mamá y mi abuela y mis madres hicieron que yo que sufra en el amor o sea tenga estas malas estas malas experiencias entonces es mi madre la tuya pero hablo acerca de mi mamá la influencia de mi mamá con mis relaciones amorosas pero en base a la historia de mi novio venezolano que era ¿y Jorge y Ricardo lo han visto? no no se los voy a enseñar porque cuando yo le conté a Jorge porque Jorge y Ricardo han quedado o sea ya me están enseñando a escribir ya ya lo están haciendo pero Jorge me dijo quiero ver tu material el que hiciste lo fui a revisar les he engañado que sea perdido y que no lo encuentro porque lo vi lo leí y dije ¿qué es esto? yo me acuerdo me acuerdo que haberlo disfrutado yo me acuerdo que la gente se reía para ti fue maravilloso no pero la gente se reía volvía un año para haber hecho un año es igualito que ellos dos ellos ven sus materiales antiguos y ahora dirán ala no que malo ese chiste yo hace poco he visto los clips del material antiguo de Jorge yo no me reí sigue funcionando yo no me reí por ejemplo me vi los que tenían Instagram y dije para mí mira te digo no más los de la teleferia los sigues viendo esos son buenos por ejemplo pero a ti te funcionan porque tú entiendes la referencia ah obvio pero tú no es español pero tú no entiendes no yo todavía no he visto teleferia pero me refiero que los chibolos de ahorita que no han visto esa huevada en la tele capaz ya no le ha dado risa pero es que en tu contexto Cati igual tu historia si se aplica creo o sea se sigue aplicando al día a día o sea lo podrías dar o sea el mismo material pero darle ya otro giro si igual claro es que me gustaría contar otras cosas ya ahorita creo que de hecho la gente sobre todo en Perú le gustaría creo que también a mí me gustaría contar otras cosas y creo que también el público le gustaría también saber un poquito que ha pasado que tú debes tener un montón de historias de la tele escúchame Juli Natter que es mi directora en Pataclown me dice Cati hagamos un unipersonal porque tú estás para escribir libro y sí me ha pasado escúcheme chicos yo he vivido muchas cosas es que además porque eso que nos has contado en Máncora en pandemia yo creo que imagínense es que soy de hacer varias cosas yo quiero bailar tango bailo tango y no paro hasta concursar ok o sea yo salsa y me estaba yendo al programa de Miami entrené como un año o sea así 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 yo quiero chata bachata después quiero hacer vals y quería bailar y vals y ahora estoy con ganas de hacer ballet o sea así soy pero esto primero de hecho volver a retomar el stand yo los veo ellos en escena y digo yo puedo hacer eso yo sé que puedo hacer eso puedo hacerlo claro no sé como ellos pero ellos que tanto se quejan que no hay tantas mujeres comediantes en Perú bueno yo voy a ser comediante en este país justo podría ser esa ¿tienes algún referente de comediante mujer? no yo te veo no sé por qué te veo mucho haciendo él lo dijo justo en la mañana y dijo y sí como Sofía Niño Rivera sí bueno sí sí tengo un estilo bien parecido me gustan más las chicas de la culpa de hecho tengo me gusta más la comedia que usan porque ellas son mucho más arriesgadas de hecho aparte serías un escándalo acá porque como acá somos mucho más cucufatos imagínate tú tan boca suelta boca suelta boca suelta y con el parlante amplificador de Jorge y Ricardo porque obviamente yo creo que ellos te van a impulsar cuando lo hagas y yo te aseguro eso es de hecho Jorge me dijo pero ¿qué quieres? y yo le dije quiero ser te voy a ayudar gracias y Ricardo son bien diferentes los dos para dar clases Ricardo me da clase y es como una clase maestra donde me dice ok esto son la vida y la muerte y de aquí tú sacaste o sea comencé a escribir en base a a organigramas a diagramas perdón con más técnico más técnica y Jorge no Jorge me pide que le escriba y lo lee me dice ok y acá esta parte esta parte como la ponías así y me da como me da pero che tenés lo de profesor muy bien claro pero igual no tengo mucho tiempo de escribir siguiente ¿qué pasó? ¿por qué te rompiste la ceja? oye ese elemento no me quedó marca oye ahora es cual cirujano ahora vimos el video este que te rompiste y justo se ve horrible en realidad es que se abrió full se abrió este yo no no tomo pues o sea tomo lo normal mínimo te iba a decir yo que veo tus historias los fines de semana pero me ves tomando ah que tú llenas el vaso lo sirves y no te lo tomas y lo puedo dejar ahí todo en la fiesta con una copita de vino toda la fiesta el vino podría el vino sí el vino sí te podría si estoy con ganas de tomar vino sí te puedo tomar hasta una botella de vino sí es más estoy yendo unas catas de vino últimamente que me encantan pero porque ya estoy grande también ya estoy adulto ya voy con mi familia mi papá mi mamá mis tíos o de Blancospi claro ya también estoy a un paso también porque paro con todos los Benavides con los Gustín y toda la gente o sea mis amigos mi último amigo que he conocido que se ha hecho mi pata no es mi amigo pero se ha hecho mi pata digo ¿de qué colegio eres? de Newton mi mamá estaría orgullosa ¿qué hago yo con María Cab riéndome de Newton? el Mr. Charter no sé si han escuchado el Mr. Charter que es amigo de Jorge va al teatro a veces entonces yo cuando está ahí él yo hablo con él me cae increíble de verdad me vacilo me cae de risa Jorge lo hace reír y eso es súper blanco de verdad es blanco privilegiadísimo millonarísimo con padres millonarísimos tiene un avión tiene un Charter eso ya es otro nivel claro entonces yo le digo del Newton de verdad que yo es una maestría donde en Cambridge no lo puedo pronunciar estoy bien emocionada bueno entonces acá estaba justamente en la casa de una amiga súper de verdad que son coleccionan coleccionan cuadros ¿cómo se te dijo su papá? ya otro level otra cosa no figuras como Jorge cuadros no figuras cuadros su papá me dijo oye Katy de repente te va a interesar uno que tengo aquí en el almacén y yo el almacén de cuadros me dijo este más o menos debe estar como o sea te lo puedo dejar en 12 mil ¿no? para los amigos uno de los amigos con cuatro de abstracto o sea ni siquiera la Mona Lisa ¿qué? le dije no perfecto 12 bien barato lo está vendiendo por dentro Dios mío pero bueno nada ese día en esta fiesta me dieron de probar un trago que yo no había probado y que me pareció sabroso y lo tomé paloma se llama paloma que es la mezcla de tequila mezcal y jugo de toronja con no sé qué yo no sabía que era tequila una pata pero cuando en un momento yo ya estaba en el tercero eran las 10 de la noche eso empezó a las 6 eran como las 10 de la noche estaba 3 o 4 ya me había tomado como jugo es como sangría claro no se notaba claro no yo tomaba tomaba eran 10 de la noche entonces la gente iba a salir a toñar se habían haciendo previo para irnos a bailar entonces estaba 10 de la noche y en ese momento ya cuando subo a la parte de arriba donde estaban haciendo el karaoke era el rooftop de la casa imagínate todos millonarísimos subo así y veo a la mamá de mi amiga así con un ojo y dije oye soy un poco borracha creo ¿qué? y le digo a mi amiga Marisol escúchame estoy borracha no voy no jalo me tengo que ir a mi casa ¿cómo te vas a ir? la típica ¿cómo te vas a ir? no le dije por favor yo estoy borracha me estoy sintiendo bien bien borracha nunca estoy borracha no escúchame Katy vamos a irnos a Limadar no sé dónde a las 12 y media yo para el puro niño de 16 que hago ahí yo le digo duerme en la cama de mi prima duerme y yo y te despierto un par de horas ya como que dormidita ya bueno pues la despedida de una de ellas así que dije bueno ya no voy a hacerla me voy a su casa la señora ya dije entonces bajé así toda linda yo pero así como que agarrándome agarrándome y cuando entro al cuarto abro la puerta veo la cama maravillosa bella y dije ya yo estaba borracha chicos y dije wow por fin entonces ¿qué hice? me pongo de espaldas a la cama y hago así y me tiro como para caer así hermosa la cama pero caigo en la esta es la cama entonces caigo no acá sino caigo acá entonces como caigo de espaldas acá hago pam y reboto reboté hacia el velador a la punta del velador y fue como y al suelo y mi amiga en el baño que estaba ahí cepillándose los dientes y me ve ¡Cati! y tú eres que me ayudó me grabó este video de cuando ella me dio usted en el suelo borracha ¿no? es como usted ahí con mi cara de borracha que no sentía hacer golpes nada yo así me caí y mi amiga ¿pero qué tienes? me grababa pensando que me había caído y cuando ella sacó la mano sangre pues no paraba de salir la sangre y ahí yo creo que me desmayé porque yo no me acuerdo nada hasta solamente haber escuchado que ella estaba en el teléfono con su tío que le decía ¿le ha pasado esto? me tomaron una foto y me tomaron una foto y dijo llévala esos puntos llévala a la clínica y hay videos que son guardados bajo siete llaves donde me están levantando de la cama y me están claro me están acomodando todo porque estoy mal te tuvieron que cargar no solo eso sino que mi amiga vive en el parque este de Miraflores en Melitón el parque hermoso este que está a la espalda de Almendariz ¿en Reducto? no yo he vivido en Reducto toda mi vida he vivido nueve años en Reducto y ella está a la espalda cruzando a la espalda donde yo siempre vacío a mis perros por lo tanto todos los que cuidan ahí los serenazgos todos me conocen de nueve años de toda mi vida de toda mi vida adulta y me vieron bajando yo eso no sé nada yo solo sé que ya cuando me desperté al día siguiente o sea en la clínica al día siguiente que estaba le malauré la fiesta a todo el mundo ¿no? yo con la rota de la seda cocida todo ahí ya al día siguiente llevo yo a la casa de mi amiga recogí mis cosas y el señor se volvía ¡Cati! ¿qué pasó? sacaron borracha ¡no! ¡no! con la alparcha casi no ya ese es mi horrible pasó la siguiente imagen ¿cómo llegaste ahí Kat? dime por favor escúchenme esto de acá eres parte de una asociación política escúchenme dime que no estás ahí por hincha por eso está de rojo claro dime por favor o sea yo no le he dicho a nadie pero yo soy fan de Alan García ¿ah sí? ¡mentira! este para lo pongas en tu avance en tu avance este no lo que pasa es que bueno Guille Castañeda es productor de esta película entonces hay un personaje que es una productora dentro de la película y el personaje tiene como un camey como una participación chiquita de una productora justamente que le da un consejo a la actriz y me dijo oye Katy escúchame entonces me llamó para decirme ¿cómo es que una productora podría decir no sé qué como que me pidió una pequeña ayuda ¿no? de cómo más o menos era el comportamiento de las palabras orgánicas de una productora en base a este tema claro te quería como de experta ajá entonces le dije bueno mira porque él tenía un texto y le dije no no te va a decir son lisurientas somos es diferente y sobre todo yo soy de entretenimiento la de prensa es otra cosa claro entonces yo le dije ¿vas a ver no podría ser así? me dijo oye no lo quieras hacer tú y de qué tengo que hacer entrar y pedir ¿vas a comer ese chifre? no ya me lo llevo y sales no mentira yo lo jodo con eso horrible que me han llamado para pasar chifles en escena y yo le dije ¿ya? sí 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 lo hago ya pues hazlo tú si es al toque ya está bien ya lo voy a hacer ¿cuándo? ya grabamos no sé en tres días en tal lugar ya pues son dos textos o sea de nada es una mojita ya dije lo voy a hacer entonces fui grabé y fue como un poquito más al final me dieron un poquito más de texto un poquito más un poquito y fue como que una escenita ya y ya yo estaba ahí grabando y súper bien y dije bueno ya está bien cuando de repente Katy ¿qué tal? mira me le compartes el flyer ¡ay! ¡salud el flyer! ¡ay! dije dije me ha puesto con el flyer y me dijo pero es importante y efectivamente si bien no es una participación grande si lo que le digo a ella lo que le digo al personaje principal hace que ella tome una decisión bastante relevante dentro de la historia entonces él me dice es una escena importante y de hecho sí pues no vamos a ponerte ¿tú crees que está vivo? sí yo creo que está vivo ¿en serio? sí sí y ya cuando lees cuando lees el guión de la película y más o menos igual está basado en un libro dice eso sí alucinado si falta un montón de pruebas si falta un montón de es muy curioso no digas lo que siempre dices que está en Francia borrachándose el hombre está viviendo la buena vida ahorita o sea yo sí creo que esté vivo o sea yo de verdad de Alan podría esperar cualquier cosa y podría esperar que esté vivo como hasta que se vuelva a presentar a campaña para colmo aparece un día escúchame gente vuelta entre los muertos escúchame si ahorita estamos muy cerca quien sabe que Fujimori pueda ser siguiente candidato hermano ya mejor estamos en el país de las maravillas como siempre el Perú sorprendiendo oye y tú ya estás usando Chapa Cambio porque aprovecha si aún no estás cambiando tus dólares en Chapa Cambio la primera vez que lo uses tienes que utilizar el código todo good para que te den el mejor tipo de cambio del mercado no hay más si no te lo dan me escribes o pelado no me lo dan y yo me contacto no te preocupes no es broma vayan y pongan el código utilicen entren a chapacambio.com y además si ya eres usuario de Chapa Cambio aprovecha porque hasta el 31 de mayo puedes usar el código Chapa CTS para mejorar tu tipo de cambio así que no se olviden para cambiar dólares utilicen Chapa Cambio y también si tienen su empresa si quieres cambiar un monto fuerte más de 5 mil dólares recuerda que Chapa Cambio te puede dar un tipo de cambio preferencial así que vas les escribes por ahí y ya estás para tus cambios de dólares hermano Chapa Cambio igual si no sale Mateo también acá ¿ah sí? sí sale Mateo sale Mateo sale salen varios amigos míos bueno ahora quiere verlo muy gracioso la parte de Mateo tienen que verlo también lo van a ver creo que sale en el teaser es más voy a ir a verlo de hecho hace mucho tiempo no se hace una película policial acá en Perú es verdad y yo amo los policiales yo puedo ver o sea tú ves mi algoritmo en mis plataformas digitales y vas a encontrar puro policial yo soy del el mentalista CSI y para adelante y todos los documentales de donde está Marta y todas esas cosas uff yo Mindhunter ¿la has visto? que buena serie porque no la siguieron hay chance de que la sigan yo así me encantan soy fanática de lo policial mi papá es policía pero no sé si es por eso pero me encanta yo creo que he sido leyendo mucho por ejemplo Conan Doyle Sherlock Holmes esas cosas siempre me gusta mucho entonces por eso me gustan mucho los policíacos también sí me gusta un montón de hecho también me he visto por ejemplo todos los James Bond todos los espías esas cosas todo o sea me gusta que ahorita que comentas que tu papá era policía o sea diciendo de una generación todavía más atrás imagino que con sus costumbres y todo o sea te crió muy muy para ranas son dos tres, cuatro claro yo he estudiado en el colegio de policías ¿has estudiado en el colegio de policías? mi primaria lo hice en el colegio de monjas yo también yo también en el colegio de monjas cállate la boca sí yo soy del Belén somos amigos Dios mío pero yo soy pobre porque el mío fue Belén de Trujillo amigo pero todo lo que le digo de Belén sin decir que no es de Lima sino de Trujillo todas mis amigas así pituca me dicen yo también soy de qué bromo no cero yo soy del Belén de Trujillo igual de la sede de Trujillo que está bien claro obvio igual era como de allá no conozco a la gente pero me hacía usar mis mellas hasta acá arriba mi falda abajo con elástico me pegaban tu primaria fue en un colegio de monjas de monjas puras mujeres monjas mujeres haciendo mi bautizo confirmación todo todo rezábamos para entrar al recreo y para salir rezábamos al ingreso al recreo y al salir terrible yo tengo amigas de mi mamá que han sido de mi colegio nos contaban me contaban cómo era cuando era solo mujeres hace 30 años claro y era te encontraban no sé fumando en el baño en la capilla de rodillas todo el día rezando pero justo hace 30 años yo tenía 12 yo estaba en primaria y yo me acuerdo que era así era así había momentos en los que también por ejemplo me acuerdo que era de mujeres el único hombre era el profesor de coro entonces no podías hacer decías una lisura o algo y te agarraban así como una como con las uñas y te piñezcaban así era horrible enseñanza de antaño la otra vez estuvimos haciendo historias de colegio caminabas en rodillitas y no en nuestra época de colegio hay cosas que incluso serían funables y hasta denunciables hoy por hoy no de hecho mi papá casi le pega al profesor de coro que me agarraba así me jalaba me hacía doler ¿qué? ¿se da patía? sí porque yo hacía la tercera voz y como tenía que hacer bum 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 algo así decía bum 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 pero ¿por qué hacía? yo soy cantante no soy tercera voz desde chivola yo canto cómo se bum 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 y malcriada no terremoto me decían ¿tú crees que ese tipo de educación ha tenido algo que ver en tu personalidad final? porque claro yo siento que eso más de guiarte hace que crezca más rebelde ¿no? sí no soy tan rebelde como parece soy de hecho muy soy chancona y además soy con mi familia o mi papá y mi mamá siempre he sido mi hermana hacía una locura esa que le pegas y no me duele no me duele esas mi hermana que mi mamá le hacía con el tenedor así y yo yo no ¿como la comida? comía pero sí he sido chivatera o sea chiva esa palabra de vieja chivatera he sido chivata pues o sea de ser loca terremoto me decían me dan comida para nosotros chivato es soplón o sea que tira dedos chivatera chivatera como chivito pues claro entonces eso he sido muy traviesa sí pero siempre también este no no rebelde rebelde la palabra rebelde como tal no tipo el enamorado era como me daba claro y ahora en tu adolescencia estando en colegio de policías y con tu papá siendo policía o sea que te daba cuerda para que vivas oye lo que pasa es que mi papá y mi mamá yo soy una mezcla de ambos tengo la forma de trabajar y esta forma gerar que justamente tengo el organigrama por lo mismo pues a mi papá ya he cambiado porque en esta guerra en combate era en un momento en el que yo era media pesada ya para chambear era como muy muy intensa todo era muy perfecto pero mi papá es así mi papá es perfección yo le digo google imagínate porque sabe yo le digo google porque sabe todo todo sabe el hombre es que mi papá desde que tiene desde que salió de la escuela toda su vida su especialidad fue inteligencia siempre trabajó en inteligencia entonces él ha trabajado siempre así como no como muy así como por debajo pero a la vez siempre leyendo conociendo o sea ahora que está el internet el celular y todo tú lo vas a ver todo el día en el celular y está investigando viendo es como le encanta la información y siempre sabía todo google le digo yo y perfeccionista que escribir yo escribía documentos y luego le pasaba mi papá el documento mi papá lo revisaba papá arreglaba unas cosas y regresaba cuando era muy importante un documento o sea es un capo de eso y mi mamá es recontra chambera de payar 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 trabaja desde que mi mamá yo no me acuerdo ver la vista de mi mamá sin trabajar no me acuerdo y mi mamá de irse con el volvagen y abrir la parte la parte de atrás del volvagen perdón la parte de adelante de lo que antes el el adelante es el capot no sé si se dice el capot igual pero bueno adelante y colgaba ponte de uniforme de colegio y mi mamá vendía en gamarra sí iba vendía y luego de eso se hizo una tienda luego saquiló otra tienda en gamarra luego empezó a confeccionar ropa para niñas luego ya ropa para niños también luego ya estábamos en la feria del hogar luego ya la feria del hogar yo tendía en la feria del hogar también así entonces después ya tenía una en el centro de Lima en el centro de Lima ya tenía otras personas que tendían y así mi mamá mi papá policía igual inteligente lo que tú quieras pero usó 50 el sueldo ¿entiendes? y mi mamá no mi mamá ya que yo quería una casaca mi mamá me la compraba me daba plata ahorraba me daba propina mi mamá tenía era de tener plata de viajar viajábamos mi mamá mi papá igual mi papá tenía su plata pero nosotros hemos sido clase media baja o sea clase media normal vivíamos en San Martín de Porres pero yo no me acuerdo que me faltó nada nunca nunca o sea lo máximo que he podido hacer es que yo quiero fresas con leche condensada seis fresas con leche condensada y no más pero yo quiero más cuando sea adulta voy a comprar un montón de fresas con leche condensada quiero durazno de nata dos duraznos máximo pero yo quiero veinte duraznos con cago a eso que te comes cuando tenga plata nunca me compren es más vienen canasta eso los duraznos y los regalos entonces eso y mi papá siempre fue muy liberal conmigo y con mi hermana mi papá era muy apañador mi mamá nos sacaba la cuncha a la lora tu mamá era en tu caso la que era que curioso siendo tu mamá policía cualquiera tendría mamá mi mamá conmigo de hecho conmigo siempre ha sido yo he sido muy obediente también no tenía que hacerme tanto mi mamá y mi mamá no las mates era como se burlaba de él es más la burla general durante años de mis tíos a mi papá era va a sacar el pañuelo y yo y lloraba porque si mi mamá me pegaba yo de repente podría no aguantarlo pero si mi papá me gritaba o sea era más lloraba más sentimental más la relación me hagas el pañuelo saca el pañuelo así te voy a ir no muy teatro muy novela es que es que por qué crees pues yo soy pues este drama queen ¿no? la reina el drama y mi papá los dos cantan y cantan bonito no cantan que sean cantantes profesional pero cantan bonito o sea las reuniones familiares cantamos y mi papá desde que yo tengo también uso de razón siempre íbamos al karaoke pero él buscaba el karaoke que tenía estrado no el que te dan el micro a la mesa que subes y mi papá y mi mamá cantaban palabras palabras cantaban costumbres yo cantaba también ahí cantaba entonces siempre mi papá ha sido muy artista sobre todo mi papá actuó en toda la escuela mi papá y mi mamá han sido actores cantantes bailarines como no tienes idea ok por ahí entonces nace tu amor por el arte también claro entonces de hecho mis primos son artistas mis primos son cantantes son escultores pintores diseñador mi primo son muy artísticas mi familia bien artística ok y mi papá como artista además de policía también fue muy de de ser muy libre al momento de criarnos por lo que yo no he sentido nunca más allá de te vas a poner un letrero de 13 años que diga 13 años acá para que la gente sepa nada que estoy enamoradito enamoradito eso sí por ahí mi papá por ahí pero después cuando me representé a mi enamorado a los 16 mi papá lo conoció y no pasó nada ah mira y yo pensé que le hubiera hecho la escena de esa de Will Smith de la película con el arma en la puerta nada de hecho el novio de mi hermana que con el que estuvo 13 años era casi como el hijo de mi papá mi hermana estuvo 12 años 10 años con su novio desde que tenía 14 y a los 16 fue como que ya aceptado y de los 16 para adelante durante esos 6 años o 7 años que vinieron de más mi papá y él eran hijo y papá se vestían igual para los matrimonios era su hijo era como que o sea te digo que nunca sentí que mi papá nos haya cortado las alas para algo siempre fue muy de ¿qué quieres hacer? papá quiero ser y es que yo he sido todo también ay Dios mío santo este quiero no sé tirarme de un avión anda tírate me empujaba ¿no? yo estoy ahí contigo tírate sí y vas hablando también de tu carrera artística ¿cómo fue pasar de producir a ser un personaje en programas o a conducir? claro todo en realidad fue por el arte la verdad es que yo lo primero que hice fue querer ser artista yo siempre yo tengo un video dicen que los primeros 5 años de tu vida escriben el guión de lo que va a ser el futuro y yo tengo un video en Betamax donde tengo 4 años pues tendré 4 o 5 añitos y estoy en Talara con un micro en la mano cantándole a mi abuela hoy corté una flor y yo y animando además ¿no? toda la gente con las manos arriba así en mi escenario hecho por mí o sea yo siempre recuerdo haber sido artista por sobre todas las cosas bailarina siempre en el colegio bailé margarita y bailaba salsa con mis rulos hechos en papel de periódicos era como muy artista siempre y a los 13 años yo quise ser parte del casting de la segunda la segunda novela de de Torbellino Torbellino 2 que hicieron un casting en la Casa Daso yo era una chivola estaba en el colegio de policías en el Callao y me tomé un micro la cocharca hasta Barranco sin permiso para hacer el casting y llegué como uniforme único escolar y me di cuenta que yo sola me discriminé ¿no? yo sola me di cuenta del casting y me di cuenta pues que estaban las callos o sea no sé quiénes eran pero todas eran rubias y hermosas con los uniformes de cuadraditos las faltas escocesas y que yo me sentí tan así como que no la hago no la hago ¿te quedaste o te fuiste? no me fui ¿te fuiste? o sea las viste y dijiste vi el casting vi la puerta de la Casa Daso que estaba para el Mocha Graña un poquito más allá y vi hay como un parquecito fuera del Mocha fue de donde era la Casa Daso y había un montón de chicas buscando haciendo el casting o sea que iban a entrar al casting ¿no? y vi y dije pucha no pertenezco alucinada solita me acuerdo mucho viendo para atrás que maravosa porque claro capaz por ser distinta ibas a destacar mucho más quizá igual era igual mira Torbellino ¿no? o sea en Torbellino de repente no la hacía pero pero fácil igual no importa de empleada ¿me entiendes? chivola la hija de 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 ay me acuerdo como esa actriz hermosa de Jesús de Jesús Morales no sé una de ellas pero bueno nada no lo hice y luego ya cuando estuve en la universidad dije voy a estudiar teatro y me di cuenta que yo no era muy buena en la actuación como tal era más comediante siempre fui muy comediante fui muy chonguera muy todo era muy y siempre llamaba la risa en Romeo y Julieta llamaba la risa la gente se reía la Julieta más graciosa ¿no? era como muy graciosa Julieta ¿no? sí graciosa entonces dije ok voy a estudiar yo creo que no tengo que ser de producción en televisión voy a estudiar producción o sea voy a meterme a la producción y desde atrás voy a entrar al medio ah pero ese fue tu plan desde el inicio sí siempre fue ah ok siempre fue entrar a la tele pero de acá desde acá porque desde acá no porque yo ya aparte ya trabajando en tele me di cuenta que cuando haces casting los productores son bien hijo de su madre la gente que hace casting yo he estado en esa posición del casting y es bien duro porque vas con todos tus sueños vas con todos tus sueños puestos en un rato eso debe ser horrible el tema de la vara acá también está muy la roya es durísima no pero debe ser durísimo me imagino que tú no trabajas así con argo y tantas cosas sino pero si tienes que no papi no quedaste o sea rechazar a la gente es súper dura claro hubo un problema me acuerdo una vez que se hizo un casting para esto es guerra teens o no esto es guerra creo no me acuerdo ni que fue fue un casting abierto que llegaron como 1500 personas tú estabas en los castings de esos guerras sí pero en los castings ya en los castings los últimos castings claro cuando ya elegían claro cuando ya había hecho filtro pero en ese casting había tanta gente que tuvimos que empezar a apresurar porque no había manera de acabar entonces era como que ya o sea era muy rápido todo de ver realmente o sea de verdad ver quiénes podían estar en estos guerras porque era como físicamente tenía que cumplir con un requisito porque tenía que tener fuerza claro tú te dabas cuenta en una yo por ejemplo acá lo veo tu camarógrafo no podría entrar en estos guerras ¿me entiendes? pero no porque no sea o porque no sea gigante pero tiene pelo pintado son atletas no tiene pelo pintado que trepa una cuerda o sea eso es un montón de fuerza son atletas o sea realmente te das cuenta físicamente quién es atleta no porque seas feo bonito guapo alto no tenía que ser gente que tenga cuerpo atlético de verdad porque tenías que además de tener eso de pasar por el primer filtro visual en el que eras atlético ya pasar por las pruebas de atletismo o sea las pruebas que te generaban a ver ya el segundo filtro pero el primero era como no, 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 no derecha, izquierda no, no, no chau fue un chongazo fue uno de los primeros chongos más fuertes que mucha gente debe ir con ilusiones que odiaban porque yo estuve ahí pues yo estuve en ese momento ¿quién te rechazó a ti? Zacati Zacati Sainz de mierda claro se ha creído pues encima solamente me hizo ser así así sonreír y digo que no y es que era era muy fuerte fue muy fuerte creo que fueron decisiones duras que aparte después de eso que cobraron también este que uno la pasó mal yo la pasé mal porque la pasé mal porque era yo me acuerdo de haber estado en un casting y haberme sentido mínima y después de tú estar más bien ahora dirigiéndolo y hacer que la gente me he convertido en eso y no poder hacer nada y no poder hacer nada porque entender que así es que pena pero así es claro bueno pero yo ahora amo esta nueva normalidad en la en la televisión también ya en el digital donde cualquiera de verdad puede calzar con el perfil ya no hay perfiles claro ya no hay perfiles no hay perfiles bueno igual si quieren traer esto de guerra todavía yo imagino que igual el productor actualmente igual tendría que seguir viendo que sean atléticos claro básicamente o sea en general no atlétiques ahora que no atlétiques claro atlétiques chicos y chicas y chiques no todos este porque en esto de guerra pues si bien no era cultural era tú tenías o sea igual representabas a atlas ¿no? sí o sea sí 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 el Perú empezó a convertirse en o sea con mucho más ganas la gente entró más al gimnasio hacía más calestenia empezó el deporte a convertirse en algo importante más allá que porque querías entrar en esto de guerra era porque sí puse estar en que son como ellos te vuelves en íconos de no te vuelves en íconos culturales y en aspiraciones a ser de la gente ser atlético ser tener una vida sana se volvió una costumbre en algo que estaba bien hacer cuidar el cuerpo y bueno eso los castings sí Katy en toda tu vida produciendo ya en la tele ahora ¿qué errores crees tú que ya has cometido no te gustaría pasar en No Somos TV? ¿qué lecciones crees que has aprendido? bueno a nivel de producción creo que ya que me gustaría que siempre o sea el bienestar de mi equipo va por sobre todas las cosas va por encima de cualquier ¿bienestar en qué sentido? cualquier talento pesado cualquier cualquier maña de alguna persona del público o de un auspiciador o de algún visualizaciones o sea yo veo las las vistas y no pasa nada normal claro si tengo más de un millón que está pasando ahorita en el programa que hemos hecho ahorita de Chapo Tomona y tiene 1.7 y tiene tres semanas de estrenado y digo qué lindo pero nada más no digo más antes el rating estaba por encima de cualquier cosa llegó un momento de mi vida en el que a veces le hacías daño a los asistentes a los productores pero ¿qué te dije? pero no funcionó esa cosa esta Katy que se volvía loca porque tenía que ser perfecto y porque no puede ser no puede ser tenemos 28 puntos hemos tenido 26 26 ¿cómo se va a bajar el 26? ya cambiamos esto y nadie duerme y ¿qué? está loca la señora vayas a su casa duerma siéntase siéntase un rato me da risa que tú al interpretarte ahorita lo tienes tan claro uno de cómo eras y dos que sabes que medianamente eso estaba mal ¿no? claro pero tú yo de ese momento lo daba todo es que yo he sido criada por Julio Ceballos Guillermo Guille Michelle Alexander señores o sea mi ser de productora lo han formado personas que me hacían yo les decía y acá está el café yo quiero café el café volaba no que te jalaban te decían ¿dónde vas? que te dije que te he limitado o sea de donde la de donde la violencia era parte del día a día eran otros tiempos cuando el profesor te hacía así ¡plá! ya pero en producción no se te podía caer nada o sea no sabes es que ya un marco me ha dicho que ya no llega bueno no llegas y tú tampoco estás a tu casa despedida ¡pero no! te despedías de tu trabajo Dios era muy fuerte y te gritaban y salía baba del productor era como que o sea es un grito visceral es un grito claro del estómago y así y para que eso no te pase tú tenías que ser perfecta trabajando claro y al ser perfecta entonces efectivamente te formabas como una productora de verdad que o sea de todo o sea yo puedo nadar rampear y puedo correr o sea es como en todas las canchas claro yo he hecho publicidad he hecho novelas he hecho entretenimiento publicidad todo pero porque así nos enseñaron no es que lo que pasa es que vas a trabajar no sé con Jaime Bailey es que yo nunca he hecho ¿por qué? no ¿qué? por favor ya estabas leyendo política al día siguiente empezabas a leer al día siguiente como youtuberita que me fue como ¿qué vas a YouTube? es que yo nunca he hecho entonces eso ha sido una escuela bien dura y ya no hay muchos productores ya yo creo que los productores tipo estos que son a todo terreno están justo en mi generación ¿no? son mi generación de productores también al menos yo como comunicador audiovisual no es que haya una rama real dentro de la comunicación para prepararte desde antes en la universidad no hay es como algo que se aprende en la cancha sí y claro y justamente ves mucho de tus maestros entonces ahora yo creo que es que es el debate este de la de la crianza como que el amor duro o sea de tratarte fuerte como que te queda más que cuando te tratan como que no papi ya te equivocaste no te preocupes creo que al final también te forma ciertas cosas es feo es horrible pero mira o sea como organizas tú ahorita tus cosas no fallas igual he aprendido que con el amor también enseñas también puedes y también aprendes bien de verdad que con la confianza el amor y el soporte también lo puedes hacer ok pero ahora eso en base a que la gente que ahora trabaja conmigo sabe que lo he pasado yo entonces saben que lo que les digo con amor es porque lo digo si me lo dice esto un chico de 18 le voy a decir mi amor anda porque ahora hay practicantes que quieren ir o sea todo el mundo lo escribe para trabajar todo el mundo yo recibo en el instagram no sé 100 mensajes diarios de quiero trabajar claro y la gente es como sale de la universidad y todo el mundo cree que van a ganar sueldazos chica no o sea vas a vender en la universidad perfecto ok pero tienes que vender en cancha o sea de hecho yo dicté un curso de producción de televisión que fueron 8 semanas donde los hice hacer un programa o sea se morían mis alumnos porque yo dije así va a ser en tele ¿entienden? así va a ser así van sus productores los van a tener y chao nadie te prepara para eso estaban todos en la de Lima en San Martín tuve una promoción que era como fueron como de veintitantos o sea veintidós que hicimos un programa o sea porque tenían que hacerlo no yo no puedo llegar mañana a las 8 porque tengo universidad tengo clases vas a llegar vas a faltar a tu clase no se puede es que vas a tener que hacerlo porque te va a pasar hazlo una vez porque te va a pasar o sea no quiero que faltes obviamente pero aprende a afrontar una situación tan de verdad no tan como que faltó una clase afronta eso como lo tomarías ejercicios duros entonces ya aprendí desde el amor porque en esto es guerra fue duro fue duro fue duro los últimos años fue como que fue una máquina un león que no paraba un animal que era éxito más éxito más éxito no para hasta hoy no para mira sigue siendo una máquina y una máquina perfecta yo podría decir todo lo que tú quieras esto es guerra mis sentimientos serán diferentes ahora pero ese equipo de producción es exquisito diría que el mejor equipo de producción que tiene la tele esto es guerra es un equipazo y ahora lo manejan así con el meñique esos chicos están pero educadísimos son una máquina y por algo no es el programa más visto son una máquina que puedan hacer otro programa no lo sé imagino que sí ellos están preparados para hacer más cosas sí en esto es guerra han hecho de todo adentro de esto es guerra han hecho mil formatos desde cocina todo lo hacen bien cocina citas juegos entrevistas música y lo hacen bien los productores lo hacen bien de verdad son buenos los chicos ahí están todos desde Peter no Peter Silvana Abner que se yo Valerie no sé todos están ahí son unos capos todos manejan el programa así entonces eso te enseña yo que me arrepiento no me arrepiento de eso porque la verdad que me enseñó pero sí ya cuando llego a combate yo ya llego a combate con otra visión me voy de esto es guerra y a los meses entro a combate porque no es que yo nunca le jugué mal a nadie que es una cosa que se ha dicho siempre jamás yo me fui esto es guerra perfecta yo hasta hoy me hablo bien con Mariana con todo el mundo o sea con Johanna con todos bien y me voy a combate a los seis meses y en combate ya decido trabajar desde el aprendizaje y en amor desde ahí yo ya seguía siendo esta loquita igual perfecta porque igual tenía que convertir un combate que estaba así y darle como que un poquito de vida que fueron dos años hermosos donde ningún combatiente podía estar si no estudiaba algo y si no estudiabas yo hice una academia dentro del combate que era después de las clases donde estudiaban teatro improvisación y este realidad nacional todos llevaban cursos de realidad nacional todos nadie me dejó pasar la vergüenza tan locos fue una escuela eso que tanto se sabe nunca lo he escuchado no creo que se sepa mucho pero ahí estuvo todo Luciana Poli Jota todos todos los que estuvieron de hecho todos los que estaban en esta guerra ahorita fueron de combate estuvieron conmigo fueron en combate y de combate cuando esto es guerra ya se van yendo su gente fuerte y yo termino combate obviamente los de combate estaban formados al a la imagen y semejanza de esto es guerra pues yo los crié como para estar allá y fue como que es más una de las cosas que pasó con uno de los combatientes fue yo ya todo sabío le había dicho a los chicos escuchen una cosa yo no voy a hacer combate el próximo año voy a hacer chapa tu money si es que voy a hacer algo en tele voy a hacer chapa tu money con Renzo y con Piero entonces yo ya no voy a hacer combate no quiero hacer más reality de competencia así que se va a terminar chicos tienen dos o irse esto es guerra o al menos yo me quedo con estos de acá para este formato nuevo pero después yo no voy a decir que este termina así que vayan negociando tienen posibilidad de negociar buenos sueldos como si fueran jales nadie sabe que termina eso fue en octubre todos negociaron sueldazos todo lo que se fue en nuestra guerra increíble se fueron hermosos y fue como un secreto que recién hoy lo digo mira fue como un secreto que guardamos guardamos celosamente con bastantes combatientes que pasaron qué bonita qué bonita forma de irte digamos diciéndole chicos vayan y negocien vayan y negocien pero es que esa es la gran diferencia de lo que dices ahorita que es de tener de enseñar desde el amor y desde el aprendizaje y desde algo justo porque algo que dices tú con estas otras personas vuestra otra cultura es que difícilmente le guardabas cariño a esa persona porque cuando siento que cuando alguien te enseña desde esa parte más visceral más jodida etcétera tú le agarras cariño a los años como que cuando pasaron 10-20 años te da juante y tú dices ok este es casi intenso yo al menos en mis experiencias que he tenido yo con el tiempo le agarras cariño cuando los conoces fuera del trabajo y ves que fuera del trabajo capaz es una persona distinta ahí dices ah ok es por el trabajo ¿me entiendes? Julio Ceballos es mi padre yo lo veo le digo pa es mi papá es mi padre Julio Ceballos el productor actual de la chola chabuca del reventonazo de los sábados pero yo no trabajaría con él nunca más y se lo he dicho mil veces o sea es más una vez yo he ido estaba actuando en mis tres marías he actuado en la novela en novelas con Michelle invitaron al elenco y me fui por parte del elenco y estaba ya como artista y lo escuchaba a él y decía me quiero morir me quiero morir pobrecito los asistentes o sea lo grita ya no tanto pero no como nosotros pero igual sigue manteniendo esta forma de ser Julio y Julio es súper es recontra amable el artista te trata como un rey te trata pero oh y se vuelve y trabajan al miedo Julio es la cagada y así era y Guilla era peor Guilla era peor y un día le tiró así en la espalda al de público que se rían pero como se rían no me gritan no me gritan y yo decía chico chico llegó Guille llegó Guille llegó Guille imagínate y a Michelle ahora es a Michelle tú ahorita la ves es un amor yo la amo y ya trabajando encima es un amor la verdad que es como es director es que es directora pues es diferente pero antes cuando era productora era Michelle 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 hola siempre linda igual de mi productora te he hecho la más la más sweet pero igual dura Michelle ha sido maestra de grandes productoras grandes productoras de Luz Vargas de Charo Vicentelo que ha sido productora de Beto o sea de grandes productoras Michelle gran escuela Michelle gran escuela Julio Ceballos y Guilla también gran escuela los tres gran escuela yo estoy feliz yo me he criado con los más fuertes claro me he sorprendido de varios leyendas digamos pero he tenido que ir dejando sus cosas y de hecho y ahora para no irnos por otro lado de ahora me molesto tengo mis momentos mínimos pero tengo y cuando ya todos mis productores que son mis productores con los que he trabajado los productores no somos TV son productores de tele que ya hacen digital desde que están como juntos pero que me entienden y cuando ya ven que yo estoy así como claro claro corran claro por ejemplo yo ya he aprendido a que algo que mi papá me dijo toda la vida y que yo a veces era como que me dejaba pasar y era el halago en público y la llamada atención en privado o sea no es como en privado le dice su vida a él y al público puto hermoso hermoso entonces cuando yo hubo un momento en mi vida productora en el que ella decía que te dije frente a todos porque estaba ahí el que tú no quieras que eso suceda nunca más y cambiar mal mal eso no se hace y ahora no pues no ahora a veces me sale con que ay yo te dije pero lo hago más comedia alucina pero la gente sabe que es broma pero si quieren no estoy ahí claro estoy entonces estoy en mismo HH una vez yo pedí que pongan una mesa para unos emprendedores y la mesa era una mesa de mierda y yo solamente les pedí una cosa la loca la mesa de los emprendedores que les pedí y la gente y ahí ya cuando me agarras en la viada del primer error ¡sa! pum 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 ¿qué te dije a ti? te dije a ti y así y te fue ya como que te controlas oye nada bueno se puede solucionar no y ahora estoy mucho mucho más tranquila mucho 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 ya es mío ya ya si combate ya fue como una enseñanza de manejo de personal sobre todo del talento al que le di mucho cariño mucho amor y lo digo porque de verdad que es lo que fue lo que pasó y a la producción también de hecho mis productores hoy son los que trabajaban en combate conmigo entonces formamos una familia muy muy bonita fue mi hijo adoptivo pero fue mi hijo finalmente de combate me enseñó a que ahora no somos TV sí pues desde el amor el cariño y de dejarlos ser los dejo ser quieren grabar con el cojo haciendo parapente a pensar que se pueda morir el chico vayan a grabar pero es su responsabilidad ¿qué vas a hacer? ya mira voy a hacer esto ok o por ahí no sé el mismo productor de Chapa Tu Money este juego está bueno Katy ya hazlo hazlo pero chequea el resultado ok siempre atento a tu resultado entonces los dejo los dejo ser yo creo que lo bueno del contenido al menos es que te deja probar sí puedes probar experimentar ver cómo funciona ok no funcionó lo dejas creo que tele no tienes tantas chances de probar porque creo que tienes que pasar muchos filtros también o sea sí porque en realidad en televisión bueno cuando eres ya la productora general casi no pasan filtros claro es muy poquito ya el filtro ya es como que te confía en el producto completamente pero cuando eres asistente practicante o en televisión tienes que pasar por el productor general sí o sí entonces tus filtros tus filtros van haciendo de manera jerárquica igual entonces no eres tan libre pero igual sigues ganando tú sigues viendo que el programa va siendo exitoso entonces la gente va dando plata y tú sigues ganando el mismo sueldo y dices pero por qué porque el productor general igual no lo jode un poco el equipo comercial en la tele lo que pasa es que como ya el productor que de hecho es algo por el que felizmente funciona también no somos TV porque yo tengo el anda metido acá las reglas del anda las tengo acá pues que en el cerebro tatuados o sea que puede hacer que no entonces me sirve para editar porque sé que ok eso eso no permite la tele pero sí en YouTube sí pero tengo al menos esta cosita que me autorregula claro que sabes que puede ir y no ir entonces el productor está autorregulado ya está autorregulado y de hecho hemos pasado por cosas tremendas un día le pusimos fresas a una chica y se lo comían así con la boca una locura como si hubiera una multa de 80 mil soles nunca más ay Dios mío eso que fue en la tele la sociedad de radio y televisión nos puso una multa eso fue en la tele en la tele claro claro cuando fue avanzando porque antes antes podías decir gordo cualquiera podías hacer fataclown el ejemplo más claro entonces fue avanzando las cosas que ya no se podían hacer no se podían hacer hasta que en ese límite de que si se puede ya no se podía le pusimos a una mujer la cosificamos ahí a una mujer la pusimos como mesa con fresas y vino un hombre y hizo comérsela ay me acabo de acordar Dios mío eso no está en el tren este el post de Twitter de cosas de tu país digo eso pues sí claro no me arrepiento pero es que fue muy fuerte fue muy grande funciona mucho eran otros tiempos eran otros tiempos eran otros tiempos estamos hablando de hace 14 años ¿qué? o sea y yo no estuve yo no nunca fui nunca hice la producción del programa de Laura Bozzo yo trabajaba en La Chola en esa época pero yo estuve cuando se grabó el maldito programa de La Axila ¿no? claro no fui parte de la producción nada nada pero lo viste claro yo me acuerdo de haber estado así como que estábamos así visitando porque ellos grababan para los sábados o sea Laura era en vivo claro en vivo pero el programa de los sábados se grababa los jueves a las 4 entonces nosotros ahí trabajamos en La Chola en la oficina de costado de Laura y la producción que íbamos a huevear bueno o sea en un momento que ah va a grabar Laura porque igual era aprender de una mujer que hacía 41 puntos rating claro no Laura no sé por qué era también aprendías aprendías artísticamente al menos de Laura aprendías cómo manejaba las cámaras cómo manejaba su equipo con las miradas todo eso han sido clases maestras más allá que te guste o no te guste el contenido entonces te sentabas toda la gente de producción nos sentábamos así y era como veíamos a maña el productor cómo manejaban la pauta todo y ahí fue como cuando de repente empezamos a ver que estaban chapando sapos y que estaban lamiendo axil y era como esto está bien ¿no? bueno funcionará 50 puntos de rating bueno funcionó eran otros tiempos eran otras épocas también retrosé eso un poquito y está un poquito nomás y está también cerrando bueno claro entonces estamos hablando de que las cosas han ido cambiando que tenía las flacas ahí en bikini y la ducha y la mojabas ahorita Karen Schwarz acaba de subir un tiktok un video de ella en el último pasajero donde le tiran globos de agua y se le va pegando los globos del agua y se le va y yo eran otros ahorita nos salen las feministas todas nos sacan en la mugre ok oye vamos a nuestra siguiente sección antes de terminar esto vamos para allá Katy tenemos que pararnos ah ya esta es una pequeña actividad física ok tenemos que armar una base con 7 vasitos y recoger y la recogida con una de las manos y tenemos que recogerlo si pero con una sola mano ah ya lo vamos a recoger si se me caen este lobo recogió con una sola mano se arma y con una sola mano se desarma no con dos manos lo arman y con una lo desarman y a veces ahí yo lo hubiera votado porque son dos reglas diferentes justo hablando de producción justo hablando de producción lo es ustedes tienen que entender que siempre en todo lo audiovisual tiene que ser lo más simple el público no tiene por qué complicarse ok entonces es con dos manos se arma y con dos se desarma perfecto ya está ya está ok pero bueno vamos a hacerle caso ya con dos se arma y con una se desarma y con la mano izquierda se toca el botón porque si no no vale ves una locura pero bueno vamos vamos ya espérate 3, 2, 1 va a ser 7 va a ser 7 va a ser 7 va a ser muy real ya lo hubiera votado por no pegar los vasos ya eso está eso es sí o sí es una ley de pegar los vasos 2, 4, 6, 7 a sumar es un montón 2, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 8 porque porque no tiene ninguna utilidad en la vida real dios mío pero por favor cantito has hecho este juego cuando entrenándolo sí pero o sea pero estaban los vasos este dime que contaste los vasos por favor 28 28 ¿por qué sí? porque tiene que gastar menos ¿qué he hecho? ¿vase 6? no, no, no ¡he hecho base 5! cualquier cosa he hecho ay Dios mío eso está muy grande ya ya me ganaste espérate que al recogerlo la voy a cagar claro porque si se te cae ya ¿tengo que tocar? ¿con 1 o no? no, no no, no dijo con 2 igual ya ya, ya no vale pues con 1 total con 1, con 1 ¿por qué me falta 1? espérate ¿por qué me falta 1? no, tienes 1 doble he hecho 1 doble ya, ya ya no importa ya no importa no, no, sí ¡por qué no! ¡como no! ¡la competencia es la competencia! mira, este, este ¡há! 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 ya, ok, con 1 mano acá, acá, ahí hubo 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 hubo, ya hubo hubo ya, está ¡ay Dios! ya, te salgo ok ¡toro! ¡há! ¡há! Mira, oye, pero ¿qué tiene un cara? 28 tiene que tener que... 29, 29. Ya está, ya está, bravo. ¡Iba también! ¡No, iba bien! ¡Se me cayó todo! Yo, escucha, veamos a hacerlo, pero vamos a despegarlo, ¿ya? No, pero ya lo despegaron. Pues lo vas a contar. Sí, está despegado. Yo lo probé antes de... ¿Están despegados? Es el tipo de vaso fácil. Es el tipo de vaso. Y ahí está. Nunca vendieron en combate el kit de vasos oficiales. No, pero sí hay kit de vasos oficiales. ¿Ah, sí? Sí. Claro, obvio, merch de una mano. O sea, no es merch, pero no compramos... Estos vasos, por ejemplo, no son. Porque estos tienen como una... Estos tienen como... Son como anchos acá. Las rayitas. Y estos hacen que entre aire. Los que tenemos sí tienen rayitas, pero no tienen estas bases de acá. O sea, esto de acá es como directo todo. ¿Qué haces? Aparte, otra cosa también. En esta guerra, en esta guerra le van pasando los vasos. O sea, es como que están... No es que no le dan así. Si no, les dan los siete, los cinco, así. Entonces, les van dándole poco en poco. Tú ya sabes que con esto tienes que ser siete sí o sí. Entonces, te pegan. Claro. Y ahora el siguiente es... A mí me falta uno. Soplarlos. ¿Soplarlos? ¿Soplar? Me vas a matar. Ya, ese lo hago yo. O sea, ¿cómo es ese juego? ¿Qué haces? Este... ¿Qué soplamos? No entiendo. Haces así y... Claro, lo entras y los... Los tienes que botar. Sí, con un globo no vasos. ¿Pero cuántos vasos ponemos? Todos, todos, todos. Los 28. Ah, ¿otra vez? Pero no los hubiéramos desarmado entonces, ¿no? Ok. Ay, Dios mío. Oye, Pelado, ¿tú tienes una voz? Muy fuerte. No, bien parecida a... Es horrible editar su voz. Es como una bonza, ¿sí? Pero es como bien parecida. Es aguda, pero no es aguda. Sí, ¿no? Es como una voz bien rara, pero... Su rango es rarazo. Pelado, no, pero te parece a... Una voz de aún conocido. Ah, en una sola base. Ah, ok. Me encanta que casi no entendía el toque. No, pues, pero es que yo nunca he visto combate. Ni esto es gero, o sea, yo no... Pero esto es de minuto para ganar, ¿ah? Ah, ¿sí? Bueno, yo no... Poca televisión he consumido en mi vida. ¿Por qué tengo mi dinero? ¿Cuántas de los colores de los globos? ¡Wow! Ojo y verde, combate. Es el rojo. Referencias. ¿Por qué referencias, no? ¿Son dos para cada uno? Sí, por backup, backup. Ah, no, entonces este es el origen. Oye, yo soy combate en el estero. Es el origen de... Ya. ¿Vale, let's go? ¿Ok, lo voto? Sí. Uy, tío, no voto nada. Se pasa por fumar. Os pulmones de papel, vamos. Ahhhh!! Ahhhh!! No, todavía no va a ser, todavía no va a ser. ¿Qué falta? Ahhhh!! ¿Para qué le avisaste? ¡Es fácil! Ya está Ricardo! Ya está Ricardo! Es que eso es clásico, eso es guerra! Bueno, a veces celebraban y se olvidaban de... Y no puedo ganar la pena, no puedo ganar la pena! ¡No, no, no, no! ¡Ahhh! ¡Claro! Mataste la emoción. No, no. Regresemos allá. Vamos, vamos. Oye, la otra vez cuando fuimos al teatro, primero que nada, gracias por ayudarnos a actuar mejor. Porque nosotros estábamos hasta el perro. También que nuestra producción puso la primera grabación de todo el corto con Jorge y con Ricardo, que nos iban a hacer leyes. O sea, esa es la primera... ¿Eso fue lo primero que hemos grabado? Lo primero que grabamos. De todo el corto. ¡Ah, yo pensé que era la última! No, no. De hecho... Dice que estábamos tan... De ahí sábado y domingo grabamos y estuvimos mucho más suelto. Al menos eso sentí yo. No, pero no lo hacía porque estén sueltos o no. Estaban sueltos. Lo que pasa es que normalmente es complicado hacer las contratomas porque no sabes qué hacer con tu cuerpo. Claro, claro. Es difícil. Entonces, por eso les decía, nadie les está diciendo nada, ya les diré. Para darles contexto a la gente que ya vieron el corto de NGE y cómo murió de NGE, la escena donde estuvimos, fuimos al canudo, te estuvo Jorge y Ricardo. Cati, amablemente, después de vernos un par de veces, yo siento como que muy raros o muy duros o muy no sé qué. O ya para bien. No, tío. No, y yo siento que ese consejo fue como muy preciso. Sí, fue brazo. Fue como que muy preciso, muy puntual. Y dije, ¡ay, qué linda, Cati! Te pesan los pies. Ya está. Gracias, ya está. No te muevas. Y me había rezado que Jorge le decía, ¡déjala, déjala! ¡No! Porque, además, es algo que normalmente es una indicación que se le da normalmente a los conductores de televisión o a los que están empezando como conducción, ¿no? Y es que cuando salen a la escena, la energía está tan arriba que vas hacia arriba. Tu energía está acá, flotando, acá, en esta partecita. Entonces, está como, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Entonces, estás de acá. Entonces, si tú sientes que te pesa, o sea, que estás plantado en un solo espacio y tu energía va hacia el suelo, es, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hasta la voz es mucho más profunda, llega más, es más grave. No te harta. Entonces, acá arriba, estás como, ¡eh! Acá abajito. Oye, pero... Es una indicación para talentos. Cuando nos cruzamos, nos dijiste, nos reclamaste. ¿Por qué han hecho un programa y han metido al Cholo Mena y no me han dicho a mí? Oye, se pasaron. Yo sigo con esa queja todavía. Todavía sigo con esa queja. ¿Por qué no has hecho todavía nada tú en No Somos TV, pero no detrás de, sino como conductora? Creo que, siendo súper sincera también, súper sincera, me parece que me da miedo. Ajá. Yo pasé por un momento muy difícil, muy difícil, con las redes sociales. Fue muy difícil. Toda la época en la que se ensañaron y hablaron de mí cosas que no eran y que, de hecho, agradezco que el público hoy se haya tomado un momento para conocerme tal cual como soy, porque se dijeron tantas cosas de mí que no eran reales. Sí, como te digo, yo ahorita te puedo decir que sí, en un momento con mi producción fui así. Sí, de repente, no sé, que con mi novio fui, no sé, pesada, qué sé yo, no sé. Puedo ser muy sincera con las cosas, con mis errores, sí. Pero todas las cosas que se dijeron de mí, sobre todo acerca de mi reputación, de mi ser como mujer, ¿no? De que si yo tenía sexo con cualquiera, o que si hacía casting de sábanas, o que si era bruta, o cosas así, eran irreales, de verdad. O sea, hablaban de una persona que yo no reconocía y que me hicieron creer que sí lo era. En un momento era como que sí, de verdad. Soy tan mala, o sea, tan ser humano de mierda puedo ser. O sea, ¿en serio? Y dudé de mí y eso hizo que psicológicamente me vaya, que esté terrible, que mi cabeza... Que te hunda. Que me hunda, ¿no? Entonces, yo agradezco a la pandemia, en realidad, porque la pandemia me salvó la vida. Muchos les quitó la vida y a mí me salvó la vida. Esconderme, esconderme. Te obligó a parar. Me obligó a parar y me obligó a mirar hacia adentro, a reconocerme, a estar sola. Y estando sola, saber quién de verdad era yo. O sea, de verdad, ¿no? A hacer terapia también dos veces por semana y a estar en psiquiatra durante un tiempo también, medicarme para controlar mis emociones. Entonces, esto fue tan duro que hasta ahora a veces me pesa. De hecho, hay mucha gente que dice, ¡Ay, tú hoy día estás muy feliz, muy contenta! O sea que... Sí, porque ya. Pasó, claro. He pasado por un tiempo de curación bastante largo. Entonces, Jorge y Ricardo me han enseñado como que a la fuerza a entender de que tengo que jugar con esto. O sea, me hicieron entender de verdad, ya desde el centro de mi corazón y mi útero, a que tengo que jugar con esto. A que no soy esa persona que tanto se dijo que yo era. Y a ser totalmente auténtica. Así a la gente no le guste. A ser auténtica mis historias, auténtica en mi forma de manejar mi trabajo. Hoy es la primera vez que estoy saliendo... Estoy de novia. Tengo enamorado. ¡Qué loco! Tengo enamorado. Tengo enamorado. Y es la primera vez en mi vida que soy totalmente honesta y real con él. Soy como soy, ¿me entiendes? No me oculto nada. O sea, con mis defectos, con mis virtudes, con mis locuras. Entonces, me siento plena. Pero aún todavía me da un poquito de pánico de salir y que alguien me diga o me haga recordar momentos así como duros. Entonces, tengo un poquito de pánico. De hecho, bueno, desde que estoy con mi novio, él es súper... No sé cómo decirlo, pero escucha podcast. Ah, ok. Todo el rato, escucha podcast mientras ensaya. Es recondo. Le encantan los podcasts. De todo, ¿ah? De cultura, de amenidades. Bueno, de comediantes. Full de comediantes, full, full. Entonces, me ha hecho... Antes yo me levantaba, todos los días me levantaba y escuchaba música y estoy todo el rato así. Siempre ha sido así mi vida hasta que estoy con él. Y que ahora mi vida son podcasts. Me levanto y estoy escuchando podcasts y me parecen graciosasos. Ya escucho, ahora escucho Escuela de Nada. Escucho a Valera. Escucho a José Miguel. Escucho a Las Chicas de la Culpa. Bueno, que no se llama así, que se llama... Ay, no me acuerdo ahorita. Pero escucho todo lo que él escucha y ahora yo lo escucho. Lo sigo. Entonces, estoy con unas ganas enormes de hacer en el canal un podcast. O sea, uno mío, solita. Porque está el proyecto, que es más, ya está comprado y sale en julio, que tiene auspiciador, que se llama Nicolágeno ni Milf. Y es un programa con Ricardo. Porque cada vez que... O sea, siempre solo queremos conversar, empieza con media hora de los dos. Porque Jorge, desde que ahí abrió su página de sorteos, el sorteo es a la hora del programa. Entonces, a las doce y media, él está haciendo el sorteo, por lo que termina doce y cuarenta, es al toque. Y mientras se llega, son la una, una y cinco. A esa hora va llegando los jueves, solo queremos conversar. Te cuento que lo hace conmigo. ¿Ah, sí? Acá lo hace. ¿Lo hace acá? Yo lo produjo con él. Lo hace acá. O sea, yo estoy detrás de la máquina. ¿Tú estás haciendo lo de No hay sin suerte? Y siempre lo veo que se va... O sea, llega y se va con la misma. Sí, sí. Claro. ¿Tú estás haciendo No hay sin suerte? Sí. Oye, muy bien. No hace nada, ¿no? Es chévere porque es al toque. Es al toque. Es súper pum, pum, pum. Claro, las fotos de las motos son acá afuera. No. No, no, no. Se parece, pero no, no. Lo hace en otro lado. Acá solo es el stream del sorteo. Ah, ya, ok. Entonces, bueno, él hace... Y durante el tiempo que él está haciendo el sorteo acá, son como media hora cuarenta que yo estoy con Ricardo. Está Ricardo y yo. Estamos los dos hablando de... Solo queremos conversar tal cual el formato, pero los dos. Entonces, se ha vuelto... Y de verdad que nos va súper bien. O sea, yo pensé que dije, oye, ya eso, yo vengo haciendo eso meses. Desde que están hoy sin suerte. Entonces, empezamos... No, hablamos de temas diferentes a los que habla Ricardo con Jorge. Hablamos desde mi lado de Señora Mayor y el de Chiboro Cachero. Entonces, una cosa así. Y siempre estamos como... Interponiendo nuestros temas para discutirlos. Y tenemos 12.000 conectados. O sea, nos va bien, nos va bien. Pero ya la gente me dice MILF. Ya cuando me joden en redes, me joden de... Ah, es que yo quiero esa MILF. Pero no somos ni uno ni el otro. Así que se llama Nicolágeno ni MILF. Qué buen nombre. Y los dos tenemos que sacar esto ya. Porque está comprado. O sea, Papi Ricas ya lo compró. Ya lo está auspiciando. O sea, ya pagó la factura. Y todos los meses estamos... El otro mes lo estrenamos. El otro mes lo estrenamos. Y como ellos estrenan el nuevo formato de sus papas a finales de mayo, ya pues para junio. Y junio Copa América. Ya pues julio. Entonces, lo estamos pateando un poco. Pero no porque no querramos, sino porque de verdad que a veces no tenemos un tiempo. Los dos para sentarnos. Que van a ser los martes posiblemente que ya hemos coincidido que el martes es mediodía en vivo. ¿No has pensado a veces que... Que te cuento que yo a veces cuando entro a No Somos TV me duele la cabeza. Porque es un solo canal para tantos proyectos. ¿No has pensado que algún proyecto en algún momento se va a merecer su canal y no estar dentro del canal de No Somos TV? Yo creo que los proyectos de música. De hecho, hemos hablado ya con Ricardo de que vamos a afianzar un poco más el tributo para que ya podamos hacer... Hay un canal, es más, existe un canal que se llama No Somos TV Music. Y existe un canal que se llama No Somos TV Shorts. Ya existen. Los dos están. Y, claro, no nos movemos nada, nada, nada. Ahora van a ir y van a seguirlo. No hay nada. Existen. Están en la plataforma. Porque la idea es que todas las ediciones limitadas se coloquen allá y los tributos y, sobre todo, Marshall con Ricardo. Los dos tienen bastantes proyectos de música para el canal. Pero siento que la música no está ahorita tan... O sea, no funciona tanto como funciona la comedia. Entonces, la comedia y el fútbol y los deportes. Y por el público que tiene en H&H. Y ella es como base. Sí. Así que el futuro ahorita de la división de canales, pero no va a ser ahorita, pero en un futuro, es que se hagan los contenidos musicales con Ricardo y con Ricardo, sobre todo, y los del Marshall, que es el soundtrack de tu vida, que se estrena ahorita, si ya lo estás viendo, vayan allá, que se va a hacer una temporada. Se estrena, se va a estrenar por No Somos TV Music, donde, además, Ricardo va a grabar con representados, va a empezar a mover música, va a empezar a hacer su movida de música. Bueno, habían dicho que entre broma y broma que iban a hacer su disquera. De hecho, claro, Ricardo ya va a empezar con ese proyecto. Ahorita, llegando a Europa. Entonces, se va a instalar los contenidos de música por allá. No, no te interrumpir con algo porque, sabes, ahorita me cuentas eso y uno siempre... Creo que ya hay muchas personas que dicen, oye, ¿cómo te vengo a tantos artistas en Perú? No hay más apoyo. Siempre hay esa frase de que, oye, no hay alguien que vea eso, ¿no? Hay talento, pero falta apoyo. Claro, pero cada vez que por ahí me entero de algún proyecto que está haciendo Jorge o Ricardo, o ellos mismos viniendo acá con nosotros que somos nadie y un día Jorge la nada me escribió y me dijo, oye, ¿qué chucha quieres? Y yo le dije, puta, hermano, si vienes bien y vino y nos han apoyado mucho y yo siento que con ellos se aplica mucho de hicimos famosos a las personas correctas porque dentro de todas las huevadas y dentro de X funadas o cualquier tontería que por ahí ha salido que siempre se los han intentado joder o bajar siempre me entero al final hacia dónde deriva todo lo que vienen haciendo y sacando adelante ya que al final nos vamos a ver también es un proyecto que saca adelante otros formatos y otras cosas y le da una oportunidad de que haya, de que se produzcan cosas diferentes que ya estamos tan hartos de lo que hay en la televisión. Por eso te decía que hace rato me estábamos haciendo lo de los vasitos y yo no he visto televisión toda mi vida. Yo he visto televisión hasta los 10 años creo y después me ha hecho tanto. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 36. Ah, bueno, 36. me desconecté de esto. Nada, no me gusta nada. La dejó cuando estaba sin color todavía. Sí, tal cual. Yo no sé. Entonces nada, solo que ahorita lo comenta porque digo oye, qué chévere, mira, Ricardo ya está sacando esto adelante y es como oye, es una persona que tiene cierta atención y la va a derivar hacia artistas o gente que tiene cierto talento. O sea, sentimos que es necesario armar este canal de No Somos TV Music porque también queremos poder no, o sea, tener música en No Somos TV o en el oficial hace que el canal esté en riesgo constantemente por el copyright. Sí. Constantemente no, no podría, es como que estamos gracias a Dios nunca ha ocurrido pero siempre estamos al borde de que no podía colocar un strike YouTube y no podemos tener strikes. entonces que mejor tenemos el canal de música donde tenemos las autorizaciones de todos los talentos que se van a colocar sus canciones, su música y se puede hasta monetizar fonograma, video y todo. Entonces, eso va a ir por ese lado pero Ricardo ya está armando el proyecto de esta disquera donde va a apoyar a nuevos talentos, ¿no? Porque es lo que le gusta además a Ricardo y Jorge es totalmente de entretenimiento entonces está por este lado. De hecho, nosotros tenemos programas para niños que no es para niños en realidad, es para adultos hecho por niños que tenemos dos contenidos y que también la idea es que en el futuro estos contenidos también estén en un Somos TV Kids, ¿no? Entonces estamos como haciendo cositas para ver ok, vamos a ir cada uno encajando los Mr. Bees en su canal específico, ¿no? Oye, ¿el proyecto de Jorge con los abuelitos? Bien, pero se grabó se grabó, se grabó, se grabó, súper chévere, pero yo creo que ¿sabes qué pasa? Que los abuelitos son muy pocos los que tienen esta, los que le pueden seguir el ritmo a Jorge, Jorge es muy rápido, entonces Jorge podría, o sea, les habla tan rápido que es como que los, no tengo, yo sé que no tengo abuelitos, he hecho casting a 100, pero ese nivel de entendimiento de comedia que yo creo que si lo hace con otra persona, es más, yo misma hago un programa con los abuelitos y va a quedar increíble porque vamos a estar en el mood, pero no, Jorge tiene otro, tiene un estilo diferente, tiene un humor que es bastante complicado de manejar, o sea, es muy difícil seguirlo, de hecho, ha encontrado, por ejemplo, Jorge en Mateo un comediante que lo sigue, ¿no? Ha encontrado en Mateo, es como que después de Ricardo ha encontrado en Mateo a esta personita que sí lo lee al toque, entonces, con los abuelitos es muy difícil, son muy lentos y va a mucha velocidad. Oye, con toda la vasta experiencia que tú tienes en shows de competencia, sé que has dicho que en la tele no, pero en No Somos TV nunca han pensado en hacer su propia competencia a esto de guerra. no, no, sentimos que de hecho lo más probable es que, lo que yo creo es que lo más probable es que esto de guerra empiece a migrar a un programa más parecido a Chapa Tu Money, ¿no? A YouTube. O sea, no a YouTube, en televisión, pero creo que más parecido, que de hecho lo que hicieron hacer cuando empezaron el formato el año pasado con A Vacilar, porque el año pasado eso de guerra empezó con A Vacilar como formato, entonces, pero como que no encajó un poco, fue medio difícil, estuvo ahí este, ¿quién estuvo? Estuvo, bueno, estuvo Tania Sabrini, estuvo, este, Tresisitas, ¿no? Melisa, es como que volvió un poco el, estuvo este, Dios mío, Rodríguez del Águila el año pasado. Es que no estaba el que importaba. Raúl. Claro. Claro, entonces yo creo que si hubiera, que Raúl ya ha dicho 50 mil veces que a él no le interesa regresar a hacer un nuevo A Vacilar, pero claro, es que olvídate, la gente. Hubiera sido diferente, quizá. Igual recuerda que A Vacilar se manejaba en otros tiempos, en otros tiempos, donde el humor era diferente. No, era muy diferente. entonces yo no sé qué tanto se podría ahora, pero creo que Chapo Tumoni ha encontrado una forma, un camino bonito de hacer un propio concurso, así que lo creo que en vez de yo convertirnos en esto de guerra, creo que lo más probable es que ellos empiecen a ser más lúdicos, ¿no? Ok. Bueno, ya llegamos, ¿no? Al final, las dos preguntas nuevas y difíciles. Ahora vamos a tener siempre estas dos preguntas. Para todos. ¿Qué te hace estar mal? ¿Qué me hace estar mal? Pucha, no quisiera, o sea, no quisiera que sea así, pero creo que la respuesta correcta efectivamente es este juicio que hasta ahora no termina. Ok. Cada vez que llega una notificación, cada vez que tiene que hay una conversación con el abogado o cada vez que tengo que volver a tocar el tema y recordar y volver a mandar las pruebas por lo que tengo que volver a leer todo y tengo que volver a escuchar, creo que es un momento en el que nuevamente me hace daño y mi contractura actual creo que se debe a que justamente hace unas semanas tuve que volver a enviar nuevamente todas las cosas. Entonces, vuelvo a sentir esta carga de hate innecesaria la palabra que estamos usando últimamente. Este hate innecesario que lo único que hizo fue de verdad que romper un pedacito de mi alma. Sí, me rompieron un poquito. ¿Y has pensado en hacer alguna catarsis a través de la comedia sobre eso? Sí. Igual, eso es en lo que estamos trabajando justo con Jorge Ricardo porque sí es un tema del que ya puedo hablar. Yo creo que antes no podía hablar. Ahora ya lo puedo hablar tranquilamente. Puedo hasta reírme de eso, pero hay una partecita de mí, chiquita, que todavía, que creo que es normal, natural en todo ser humano, que todavía me, cuando me cuentan que por ahí han hablado, por ahí han publicado algo, bueno, han salido a hablar y han usado imágenes mías nuevamente. Ahorita, estamos hablando de ahorita 2024 que sigue, o sea, no lo puedo creer, ya me estresa, me indigna, ¿no? Entonces, creo que sí, eso me pone mal, eso me pone mal. Saber que todos mis 30s, que de hecho es el momento, de los 30s, son la etapa de un ser humano, sobre todo de una mujer, a pesar que pueda parecer hasta sexista, pero es la etapa en que una mujer realiza cosas que van a marcar su vida, como por ejemplo, casarse, tener un hijo, no casarse, bueno, no quiero casarse, pero tener una familia. Entonces, yo creo que es haber pasado en mis 30s, porque fueron 30, 40 hasta ahorita, imagínense, en todos mis 30s, por esta experiencia donde los hombres y el público en general pensó de que yo era una mujer cualquiera y donde la posibilidad de conocer un hombre que realmente me quiera conocer y que se atreva a abrir su corazón a mí, a pesar de que el público decía otra cosa, fue muy difícil. Entonces, yo estoy ahora, lo tomo con humor porque ahora tengo 40, tengo 42, estoy con un chico de 32 y le digo, es por si acaso como si tuviera 30 porque estoy curada recién. Estoy curada recién. Eso te da carta para eso. Me da carta para sentir que todo lo que estoy viviendo actualmente, más allá que esto continúe o termine o porque la edad de repente pues es importante y por ahí puede haber cambios y lo acepto como adulta ya que soy señora. Entonces, claro, esto me da como sensaciones de que ahorita recién estoy viviendo lo que no viví mis 30 y tantos y es esta de tener un amor sano y bonito y que no se dio por todo lo que el Perú pensó de mí durante mucho tiempo. Entonces me pone bad. ¿Y qué te hace estar good? ¿Qué te hace estar bien? ¿Sabes qué? ¿De verdad también? Creo que mis días con Jorge y Ricardo me hacen muy feliz. Estos dos chicos me hacen muy feliz. Diría que los tres, Emanuel también. Me hacen muy feliz. Mis amigos en general me hacen muy feliz. Mis amigos en general. Incluyendo a mi novio actualmente, pero antes yo podría haber dicho mi familia y de hecho mi familia me hace feliz siempre. Pero ya es como algo que ya se sabe que te hace feliz. Que tu familia esté bien te hace feliz. No necesariamente está en tu día a día. Claro, pero en mi día a día que me levanto yo sé que yo me levanto y sé que voy a la oficina y que voy a encontrarme a cualquiera de los tres y ya eso me hace como ganas de ir. Me hace estar bien. Me hace querer vestirme linda porque yo sé que si voy horrible me van a sacar la mierda. Me va a decir ¿qué es eso? ¡Por Dios! Entonces yo trato de ir siempre como guapa y me hace sentir bien también el cariño de la gente de mis redes sociales. Alucina que me gusta mucho que soy Instagramer. Sí, lo soy. Sí. No soy influencer pero soy súper Instagramer. Cuando no subo me da pena. Me siento triste porque digo no le he subido gente material pero me encanta leer sobre todo a mujeres me encanta que las mujeres se sientan reflejadas en mi energía y en mí me digan me has hecho feliz hoy día me encanta ¿cómo estás? Me encanta verte feliz me encanta porque me da ganas levantarme me gusta escuchar tu Instagram y ver que te estás riendo que estás escuchando música entonces es como que bastante alentador que actualmente ahora sienta que este público de verdad tiene un cariño y porque me conoce tal cual como soy así como soy en las historias así soy en la vida real entonces siento que si les caigo de verdad bien y que ya se ha borrado un poco de mí esa sensación de esta huevona es así ¿no? Claro. Ok. Mucho de ver, Cati. Vamos con nuestra última y final sección que es el ping pong. ¡Ping pong! Así que yo voy a seguir el ping pong con todo ha sido Cati Sáenz y empezamos. Lo primero que se tenga en la venda ping pong con Cati Sáenz ¿película favorita? La boda de mejor amigo Pecho o pierna Pierna Combate o estos guerra Combate Corazón leones Leones Equipo verde Equipo rojo Rojo Peter Fajardo Marisol Marisol ¿Qué canción podrías escuchar cien veces? Uy de Frank Sinatra Sí, mil veces No sé cómo se pronuncia porque no soy tan buena con el inglés pero es Just the way you look tonight ¿Así es? Sí, ¿sabes? Sí. Just the way you look tonight Playa o turismo Turismo Cerveza o trago Trago ¿Qué coleccionas? Ropa ¿Lizura favorita? Puta madre Salir de Juerga o estar de chill Estar de chill Comida favorita Ají y gallina de mi mamá y mi abuelita Uf Salado o dulce Dulce Verano o invierno Invierno ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? Me compré un carro ¿A su madre? ¿Qué hago un primer sueldo? Ah, bueno, pues, bueno Mi primer ahorro No, mi primer sueldo Tu primera paga O sea, el primer cheque Pagué mi pasaje, chicos de la universidad Claro, me pagaban 50 soles Ah Semanales 50 soles semanales Ok ¿Dónde quisieras viajar si tú pudieras ir ahorita a cualquier lugar? A Italia Qué ridículo Si pudieras hablar con un famoso vivo-muerto ¿Con quién sería? Ay Con Robert De Niro Uf Tienes que vivir en una isla desierta el resto de tu vida y solo te puedes llevar una cosa ¿Qué te llevas? ¿Una cosa? Un objeto Ay ¡Qué difícil! Una cosa Uy, Dios mío Creo que Mira, voy a ser súper ñoña pero creo que por mi por 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 lo que tengo en mi mente de toda mi vida mi inhalador Mira Eres asmática Ya no o sea, ya no uso inhalador hace como ya casi cuatro años Ok Pero he vivido desde que tengo uso de razón con inhalador en mi bolsillo Claro, en caso de emergencia Creo que es algo que bueno, ahorita no lo tengo en mi carro siempre tengo uno en mi carro uno en la oficina uno en mi casa No lo uso nunca pero ahí están porque psicológicamente es como que ¿y si me da? Claro, claro Porque me ha dado pues Entonces creo que tendría que mi respuesta es mea monce pero creo que mi inhalador sería mi inhalador ventolín salbutamol Qué nervios ¿Qué pondrías en tu tumba en tu epitafio? ¿Qué pondría? Pondría se fue pondría como que la muerte también estuvo en su checklist Ricardo Jorge no podría contestar Emanuel ¿Qué estás? ¿Cómo estás? En la telebud ¿Cómo estás? ¿Todo bien? En la telebud que viene que viene con la luz en la telebud ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?